Arrachaldeón, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones municipales, una cita por supuesto muy importante para todo el municipio, valga la redundancia para Plencia, para sus vecinos y tradicionalmente también para Plencia Televista, ya que la historia de nuestra televisión está ligada desde su inicio a unas elecciones municipales. Así pues, tenemos ya previsto una programación especial con este motivo, pero también como es habitual, nuestros más fieles espectadores, telespectadores recordarán que siempre antes de esa programación puramente electoral, nos gusta cerrar la legislatura que acaba con un balance de los cuatro últimos años. Para ello, solemos reunir en este estudio de Plencia Televista a un representante de cada uno de los grupos municipales con representación en el ayuntamiento, en este caso, H. Bildu, EAJPNV y el grupo independiente, para hacer un debate flexible en el que vamos a tratar de abordar el mayor número de temas posibles. Cuatro años en hora y media es prácticamente una quimera, pero vamos a intentar llegar lo más lejos posible en este balance que siempre, y esto sí hay que aclararlo, no es el balance de Plencia Televista, sino el balance de los tres grupos que nos han representado y que de alguna forma han dirigido Plencia durante los cuatro últimos años. El debate, ya digo, flexible en la medida de lo posible, va a tener tres grandes partes. La primera, una exposición, vamos a decir, individual de cada uno de los representantes de esos tres partidos. Una segunda, el bloque central, en el que vamos a ir analizando y debatiendo una apuesta en común sobre algunos de los temas más relevantes que han sucedido, acaecido a lo largo de estos cuatro últimos años. Insisto, nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pero para que sean las menos posibles vamos a dejar un sprint final en el que cada uno de nuestros invitados pueda rematar ese balance o su balance particular con un turno de últimas voluntades, si se me permite la expresión, y de réplica. Bueno, tenemos en este estudio de Plencia Televista a David Crestelo, alcalde de Plencia, representante de H. Bildu, Arrachaldón, David, Elizabeth Uribarri, Eli Arrachaldón, buenas tardes, representante de AJPNV, y Che Lugómez, Arrachaldón, buenas tardes, en representación del Grupo Independiente. Vamos a comenzar, si os parece. Sí que os va a pedir, evidentemente, se hace balance, cada uno defiende sus posturas, vamos a intentar que sea fluido el debate, evidentemente, como su propia definición indica, puede haber momentos de rifirrafe, vais a llevar vosotros el debate por donde queráis, siempre que sea dentro de una, vamos a decir, cordialidad, no de un respeto, es la única regla. No vamos a ser estrictos con los tiempos, que más o menos sabéis todos los que hemos acordado para cada uno de los demás, pero bueno, si lo veis interesante, vosotros, como digo, dirigiréis de alguna manera el debate. Vamos a empezar con esa primera exposición, lo hicimos a sorteo, el primer orden de la primera intervención, de AJPNV y el Grupo Independiente, en el que os pedimos un poco, para ir de lo general a lo particular, un titular, el titular que definiría, o los dos o tres aspectos que definirían, a vuestro juicio, esta legislatura. Adelante, David. De menos a más y pisando a la cedera. Eso es. Mira, así, vale. Pues yo, mi titular tiene dos partes, pero no me voy a extender. Un punto de vista político, en el que me parece que ha sido un fracaso, me parece que no has desperdiciado la confianza que le tolgo el Grupo Independiente para dirigir, para capitanear este pueblo. Entonces, en cuanto al punto de vista político, para mí ha sido un fracaso, a partir de ahí tuvimos un gobierno de minoría que no ha querido compartir nada con los demás, con la oposición. Ese sería el prisma político. Y el punto de vista de la gestión, un libro en blanco. Ese sería el titular. Ni negro, ni verde. Ni negro, ni el del cambio, ni el verde. También hay otro rojo, me parece, por otro sitio. Pero un libro en blanco. ¿Celú? Bueno, pues también, como bien dices en un titular, para nosotros ha sido la legislatura de la decepción, ha sido la legislatura de los agregos cooperativos para con los vecinos y vecinas de Frencia, y la legislatura de la crispación, de demasiada crispación. Vale, seguimos en esta primera parte, en este análisis general. No sé si me estás mirando como que ha sido muy obediente con lo del titular, pero bueno, o sea, eran dos ideas, perfecto. Ahora os voy a pedir que valoréis lo que es el comportamiento, la actitud, el trabajo de cada uno de los grupos, incluyendo el vuestro propio. En este caso, que pongamos una nota, y además, esto no está en el guión, pero os voy a pedir un más difícil todavía. Aparte de esa valoración general que puede hacer, por ejemplo, Eli de Grupo Independiente y de H. Bildu, que no sé si sea positivo o negativo, que rescate algo positivo del trabajo de los otros dos grupos, y algo en lo que vosotros mismos hayáis podido fallar a vuestros votantes o al municipio, Eli, cuando quieras. Bueno, a mí la improvisación me gusta cuando está preparada, ¿no? Entonces, vamos, yo me atendría a lo que teníamos en el guión y luego ya entramos en los aledaños. En principio, lo que se nos había pedido es una valoración del trabajo desempeñado por cada uno de los grupos municipales, incluida una valoración de uno mismo, de cómo se ve uno mismo, a lo largo de estos cuatro años. Son cuatro años y, como dices, no es fácil definir, ¿no? Sobre todo, claro, todos tendemos a ver lo nuestro estupendamente, pero hay que hacer un ejercicio un poco de imparcialidad para mirar a los demás, ¿no? Entonces, yo no he sido excesivamente larga en este punto. Yo aquí, lo que he visto, por empezar por un grupo, por el grupo independiente, claro, el grupo independiente y Bilduango, verdad, durante un tiempo juntos, y por hacer una pequeña distinción normativa, pero temporal, sin más, yo creo que el grupo independiente, mientras ha estado en el equipo de gobierno, creo que ha aportado peso, a pesar de tener solo dos concejales, ha aportado un peso específico al gobierno y desde sus carteras intentó, bueno, llevar esas carteras y sacar sus temas adelante, entiendo, porque no he participado de eso, pues que en unas líneas o en unas directrices comunes que pactarían o que acordarían, supongo, los dos grupos políticos que durante 18 meses gobernaron juntos, creo que, bueno, a sus carteras intentaron sacar adelante y le dieron un empaque, un cierto empaque al equipo de gobierno, se podía entonces hablar incluso de equipo de gobierno y cuando han salido del equipo de gobierno era interesante ver cómo, claro, cuando cambia tu posición y además entra en un mismo mandato, pues es interesante ver cómo va a reaccionar uno, me refiero a todos los grupos políticos que se puedan ver en un cambio, y sin embargo el grupo independiente yo creo que ha seguido trabajando, dentro y fuera del ayuntamiento, creo que ha tenido constancia en el trabajo. Las notas y eso no sé, yo me parece que no lo sé. Pero muy académico, no, déjalo. Respecto a Bildu, mientras le duró el apoyo del grupo independiente, pues podían aparentar un cierto empaque de equipo de gobierno, porque claro, ellos tienen solo cuatro concejales, entonces realmente lo que les daba cierto peso es el apoyo del grupo independiente que les permitía sacar adelante sus iniciativas. No puedo decir mucho más porque hasta ahí, o sea, hasta el momento en que pierden ya el apoyo del grupo independiente, no me parece que destaquen especialmente en la marcha de ningún área, no lo veo, y cuando se les falta el apoyo del grupo independiente, el que les conforma como equipo de gobierno, lo que vemos son cuatro concejales a la deriva, yo ya no veo un equipo de gobierno, equipo me parece que es una palabra que queda demasiado grande, cuatro concejales además que han venido para nosotros, bueno, caracterizándose por dos pautas, no han hecho ningún esfuerzo por negociar con la oposición, o por lo menos nosotros como grupo de la oposición así lo hemos vivido, no han hecho ningún esfuerzo por tocar la puerta de la oposición, pero es que ninguna cuestión, si en algún momento se ha llegado a algún acuerdo, ha sido por el esfuerzo del resto de partes y podemos hablar luego del presupuesto del 2017, y luego me parece que ha sido un equipo que como ha estado arrinconado, ha perdido la mayoría, se ha retraído en sus posiciones, casi se ha trincherado, ha evitado tocar todos aquellos temas que veía espinosos, que no le renten en la calle, y dos ejemplos bastan para ello, por ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana, que en el 2013, si no me equivoco, por ejemplo, Bildu votó en contra, considerando con un argumento, un eslogan muy corto, que no era un plan participativo, no ha tenido la valentía para nosotros de abordarlo durante este mandato, o otra cuestión tan polémica de la que supongo que luego se hablará, como el tema de la ordenanza de terrazas, las derivadas hacia el comercio de la hostelería, asuntos espinosos todos ellos, no veo por qué, pero bueno, parece que desde Alcaldía y sus concejales se han percibido como asuntos que no le rentan en la calle, y que no ha tenido la valentía de abordar. Vería esas dos partes en Bildu. Y luego respecto a nuestra posición, mira, nuestra posición no ha sido fácil en el ayuntamiento, claro, tenéis que poner en la situación de un partido político, y con esto no quiero el eslogan de las plañideras, a mí no me gusta, si hay algo que no va conmigo es lloriquear, pero si tenéis que tener en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco ganó las elecciones del 2015, y las ganó de largo, que nuestra vocación fue además conformar gobierno, tanto con Bildu como con el Grupo Independiente, y la oferta fue tan sincera como sentarnos a contrastar programas. No vamos a entrar ya en los avatares de aquella negociación, o si queréis luego entramos, yo no tengo inconveniente, ya los hablamos creo que, o esto lo he vivido o es el Día de la Marmota, pero yo creo que esto lo hablamos. Entonces, no pudimos conformar gobierno, entonces cuando tú tienes vocación de gobernar y ganas de largo, tienes que resituarte en tu posición, porque nos encontramos al principio del mandato con un bloque de seis contra cinco, si me permitís la expresión, en la que te ganan siempre, y en las que todas tus propuestas son un frontón que rebota, pum, rebota, rebota. Entonces, nosotros tardamos en resituarnos como un día y medio o así, o sea, un día y medio estuvimos reflexionando, y a partir de ahí, y lo creo sinceramente y creo en ello, lo que nosotros nos dedicamos es a hacer propuestas, una oposición propositiva, propositiva y de salir a la calle, ¿por qué? Porque la oposición es muy dura, porque el gobierno, aunque sea en minoría, puede intentar llevar adelante sus propuestas, tratando de negociar, consensuar, pero es que la oposición, sobre todo además, cuando tienes un bloque enfrente, es durísima y nada fácil. Entonces, ¿qué nos propusimos? Valgar la redundancia, hacer propuestas. Tenemos por registro, hemos contabilizado más de 160 propuestas por registro e iniciativas, esas son las que entran, digamos, con sello municipal por registro. Y luego están las que hemos hecho en plenos, por medio de mociones, por medio de rugos y preguntas, esas ni las hemos contado, porque son múltiples y cuatro plenos dan para mucho. Nos hemos dedicado a proponer ya simplemente dos ejemplos. El 30 de julio del 2015, en el primer pleno casi, que fue nada más constituirse en el ayuntamiento, ya llevamos una propuesta que además nos la compró Bildu, que fue la propuesta del refuerzo de la limpieza en verano. Bueno, pues propusimos, traigo aquí el pleno por si alguien tiene interés, una propuesta para reforzar el servicio de limpieza, que el propio concejal de Hacienda en aquel momento nos pidió el presupuesto que había elaborado uno de nuestros concejales, el señor Ardínez, en relación a esto. O que nos quedaba salir a la calle. En septiembre del 2015, ya estábamos en la calle pidiendo opinión a los vecinos sobre una cuestión que era, por ejemplo, la línea de autobús Munguía-Gorliz-Plencha, o Plencha-Gorliz-Munguía, como queráis llamarla, que en aquel momento era una experiencia piloto que estaba en riesgo que la línea se mantuviera. Nosotros quisimos salir a la calle a preguntar a los vecinos y a las vecinas qué les parecía el mantenimiento de la línea, si necesitaba o no mejoras, recogimos firmas, las llevamos a diputación, llevamos a diputación las mejoras de paradas, de tiempos de recorridos que nos propuso la ciudadanía, y hoy es el día en que esa línea se mantiene. Entonces, a nosotros no nos ha quedado otra que hacer una oposición, y además porque creemos en ella propositiva en clave de propuesta de estar en la calle y luego de buscar el acuerdo entre diferentes. No nos ha quedado otra y además es bueno y creemos en eso. ¿Y por qué digo el acuerdo entre diferentes? Y luego entraremos en ello si queréis. Pues muy fácil, cuando llegan, por ejemplo, el momento, el hito de los presupuestos, siempre hemos procurado, y lo podemos, ahí está en los plenos, tener una posición de pensar en el pueblo por y para plencia y hemos facilitado que salgan todos los presupuestos adelante. De una u otra manera, bien mediante la abstención, bien mediante la enmienda, bien mediante el pacto con Bildu en el 2017, el pacto presupuestario, hemos facilitado siempre la herramienta de trabajo fundamental del equipo de gobierno. Entonces, yo como veo el trabajo del Partido Nacionalista Vasco, claro, no puede ser impancial, ya me meterán luego el dedo en el ojo mis compañeros, en clave de oposición constructiva, propositiva, de calle y de buscar el consenso y el acuerdo entre los diferentes. Perfecto. ¿Celú? Bueno, nosotros tenemos, diferenciamos claramente dos momentos. Uno es cuando entramos a formar parte del equipo de gobierno juntamente con Bildu hasta enero del 2017, esos 18 meses en los que nosotros hicimos una apuesta muy arriesgada, una apuesta valiente dando los votos, nuestros dos votos, en aquel momento a David Kerstelo y permitiendo su investidura como alcalde. Tuvo consecuencias, tuvo consecuencias entre nuestro propio electorado que no entendieron muy bien esta posición. No quiero volver a recordar que evidentemente esto, como otras o como absolutamente todas las decisiones que se han tomado, las ha decidido en la Asamblea y no ha sido la decisión de uno ni de dos ni de los concejales ni de personas por separado. Durante esos 18 primeros meses hemos trabajado conjuntamente con Bildu, yo creo que en una buena sintonía, no tengo por qué decir lo contrario porque no ha sido así y nosotros consideramos que hemos trabajado con dedicación y con lealtad en las carteras que en ese momento llegamos al acuerdo con Bildu que fueron cultura y educación y deportes. He de decir que muchas de las propuestas y luego entraremos porque tampoco quiero ahora monopolizar en este tiempo de las propuestas y de las cuestiones que se sacaron adelante fueron además tanto consensuadas obviamente con Bildu como con la aportación y el apoyo del Partido Nacionalista Vasco cuando las llevamos a los plenos con lo cual evidentemente se estaba tratando de algo que estaba siendo bueno o por lo menos esa es la lectura que estamos haciendo nosotros desde nuestras carteras que estamos haciendo propuestas que lógicamente contaban con el consenso de todos pero a partir del enero del 2017 donde como he dicho antes en una asamblea y debido a la apuesta que hace Bildu de ponerle un sueldo a una concejala esto que además había sido hablado con David anteriormente a que se produjera ese pleno nosotros votamos en contra en ese pleno de enero del 2017 y al final se tomó la decisión en asamblea de que los concejales presentáramos la dimisión de las de las concejalías delegadas que teníamos y pasáramos a la oposición y aquí se ha abierto otro frente que luego hablaremos y es el trabajo que hemos seguido dedicando a hacer obviamente no desde el equipo de gobierno sino desde la oposición a través de preguntas a través de la fiscalización y del control a lo que hace el equipo de gobierno me abstengo de hacer una valoración en estos momentos del trabajo de los demás cada uno ha hecho el trabajo que ha creído que era más conveniente y por mi parte tengo el respeto de que lo habrán hecho así evidentemente que tenemos unas críticas para poder hacer más a la acción del gobierno que al de la oposición David que ahora es tu segundo turno alrededor del trabajo yo con respecto al resto de partidos son ellos quienes se tienen que definir y también creo que será la ciudadanía quien les juzgue y nos juzgue a todos lógicamente respecto al trabajo el equipo de gobierno viene en esa primera fase de gobierno con independencia o a posteriori desde enero de 2017 yo creo que ha sido un trabajo que definiría como muy satisfactorio y más en la medida que se acerca el final de la legislatura porque empieza a verse de manera clara y concisa el final de muchos proyectos y el inicio de muchos otros que ni siquiera teníamos pensado que se podían comenzar es un trabajo sin lugar a dudas en beneficio de toda la ciudadanía de Ciencias para nosotros la legislatura que de acá está siendo un maño una realidad nunca nos hubiéramos pensado que hay que es tal la carga de trabajo tan brutal que hay y eso nos hace también llegar a una reflexión de el papel que han jugado anteriormente otros equipos de gobierno y el respeto de la empresa desde luego que la maquinaria institucional es pesada pero creo que hemos sabido también adaptarnos a esa realidad brutal que he intentado definir así y a esa maquinaria pesada ya me quedaría bueno perfecto pues si os parece de verdad que lo que no queremos es que os quedéis con porque hemos hecho unos turnos estrictos si alguien quiere matizar algo vamos no hay problema si no pasamos a lo que podemos llamar parte central un debate un poco más ágil en el sentido que oye bueno pues diferentes intervenciones respetándose como decía antes no hablando uno encima de otro más que nada porque no se entiende pero vamos o sea absoluta libertad entonces también antes de ir ya con esos temas concretos y para unir vuestra exposición general yo os preguntaría a los tres en qué ha cambiado en estos cuatro últimos años preencia ha habido una evolución general una involución en qué no en esto no aquí ya aquí libre hombre desde el equipo gobierno me imagino que se entenderá que se ha evolucionado ¿no? por supuesto ah bueno digo así y hablaría dos sentidos a nivel interno creo que hemos sabido descripar muy bien las tipas valga la resonancia del propio ayuntamiento yo creo que dejamos un ayuntamiento bastante más ordenado todavía hay trabajo por hacer y a nivel externo pues creo que hemos dibujado una postura que es bastante exacta y exhaustiva algo que ha aportado que matizar ¿estáis de acuerdo con qué queda ese municipio ese ayuntamiento? no son puntos de vista yo a ver la pregunta sobre si ha evolucionado o involucionado es genérica ¿desde qué puntos de vista? ¿económico por ejemplo? en todo luego vamos a ir apartado apartado sí o sea tú miras hace bueno pues hace cuatro años prácticamente estamos aquí en una situación similar dice joder es una legislatura perdida se ha avanzado tal yo nosotros o yo cuando menos no tengo sensación de avance para nada creo que no se han abordado como ya hemos dicho antes temas fundamentales si un municipio tiene que avanzar por muchos flancos una legislatura se puede quedar corta pero se tienen que ver avances en muchos flancos se tiene que ver ordenación urbanística se tiene que ver infraestructura se tiene que ver mantenimiento y arreglo de calles se tiene que ver muchísimas cosas que echamos en falta que están por hacer hay tanto por hacer pero es que ni siquiera se ha comenzado a abordar yo sigo viendo a Plencia sigo viendo a Plencia y lo digo con pena a la cola de muchas cosas y en la comarca a la cola David a la vista está desde la desde la estética del principio que no hay por donde coger cuando digo estética al mantenimiento digo reparaciones mantenimiento varios colores en el casco histórico en el empedrado es decir esto tiene que ver con el modelo de quien quiere gobernar o sea el modelo de pueblo que quiere gobernar tratando de consensuarlo con la ciudad en muchas cosas en estética en estética si quieres que tu pueblo bueno aspire a ciertas cosas pero igual este equipo o estos concejales de gobierno no aspiren a ciertas cosas en economía y comercio o en turismo ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? pues por debajo de muchos por ejemplo los datos de la oficina de turismo que son reales las visitas a Plencia han bajado ¿qué comparaciones son respecto a los pueblos de Uribeco? te digo los datos de la oficina de turismo nos has dicho que estamos en la cola con respecto a otros municipios de Uribeco en ornato en crecimiento urbanístico en disposición de infraestructuras pero ya no me refiero solamente a grandes infraestructuras infraestructuras que hagan la vida o la calidad de la vida de las personas mejor estamos pues desde zonas que estén un poco cubiertas y adaptadas desde zonas que estén bueno si quieres tú preguntas y tú las puedes eso son infraestructuras que mejoran tenemos la creo que es la estamos a la cola en muchas cosas efectivamente tenemos una casa de cultura relativamente nueva sin ascensor sin accesibilidad curioso ¿no? bueno si me dejas terminar aquí lleva a la gente clamando padres y madres de familia llevan clamando por ejemplo por zonas que estén un poco acondicionadas para que niños y niños puedan jugar niñas y niños puedan jugar en espacios un poco cubiertos yo creo que esta reclamación la conocemos todos el que diga que no es que no no se ha llegado y es una carencia y es una carencia y es una carencia y es una carencia intentamos transformar el frontón Jai Alay en un centro polivalente efectivamente que se le pudiera dar un uso mucho más variado y ya tenemos que nos encontrar claro pero claro es que a veces si se hacen los deberes en el tejado empezar de empezar por los cimientos vamos a ver con qué administraciones topamos y qué pegas nos pueden poner no primero nos llenamos la boca de proyectos incluso podemos fundamentar un pacto de presupuestos 2017 para llevar ese proyecto en adelante con el cual el PNV estaba y está de acuerdo y resulta que luego nos encontramos con la oposición de las administraciones ahora me vas a decir que el PNV lo hizo mal no si me hagas más quitar empezar la casa por el tejado es encargar la redacción de un proyecto para poder elaborarlo mandarlo a las administraciones correspondientes y que las administraciones correspondientes en este caso nos metieran a jornada con mayor o menor razón diciéndonos que cuando se hizo ese frontón se saltó la legalidad vigente y hoy en día lo que toca es solicitar la contestación no es verdad no lo digas que se saltó la legalidad vigente y el otro día mismo lo comprobamos de nuevo con la asesora jurídica de costas aquí el frontón se construyó legalmente el dominio público marítimo terrestre se tiraron las líneas con posterioridad si lo que quieres decir como dices en las plenas que el partido nacionalista vasco hizo el frontón hayalais saltándose la normativa no lo digas porque no es verdad no es verdad no te lo dicen vete donde no es linde y en el 2002 no se solicitó la concesión pertinente con lo cual en 2017 cuando se larga el proyecto eso no es real que sabes que no si lo tenemos por escrito y yo lo tengo contrastado si lo tenemos por escrito pero si nos pasamos una mañana o dos en el archivo histórico viendo toda la construcción del hayalai el hayalai se construyó con todas con todas las garantías lo que pasa que el mantra de que lo hizo mal el PNV pues os renta mucho y nos hemos tenido que gastar más de 10.000 euros en la regularización del mismo claro claro pero porque vosotros tampoco habéis hecho las cosas bien empezáis las casas por el tejado vamos a ver si podemos contar con las administraciones sectoriales y luego vamos a ver si podemos hacer este mismo si no tenemos que ir más lejos y como este ha pasado pues muchos se redata un proyecto y se manda a las administraciones correspondientes para que lo informen cuando lo informan lo informan este en concreto lo han informado en un sentido porque no ha sido favorable para desarrollar el proyecto no tiene nada que ver con que el PNV no hiciera el frontón el frontón se construyó en el 86 el deslinde marítimo terrestre es posterior es posterior ya se hizo un deslinde y a posteriori se marca el deslinde de 2002 y no se solicitó la concesión pertinente nos gustará más o menos pero eso es lo que ha trabado este proyecto son muchas las cosas que evidentemente se han dicho se han dicho que se iban a hacer que no se han hecho pero cuando a alguien le toca gobernar lo que tiene que hacer es gobernar no dedicarse a decir lo que los demás no han hecho anteriormente porque estamos perdiendo el tiempo el plan general de ordenación urbana estuvo con una fase de alegaciones y en cuatro años no se ha tocado el tema de la estación del metro evidentemente que después de las obras que tuvo y del parón sigue estando igual que estaba la modificación de las normas subsidiarias con todas las pegas pero en cuatro años absolutamente no se ha hecho nada pero quizás el ejemplo más gráfico y que mejor puede entender la gente es la reparación de la obra de Areacha que se debía de hacer conjuntamente porque es término también municipal del ayuntamiento de Borlitz estaba ya en planificación y en uno de los escritos que mandaba el propio Bildu a los vecinos de Prencia se estaba contemplando en el 2015 estamos en el 2019 y se sigue sin hacer es una demostración porque ahí no hay más problema no es una cuestión de administraciones es una cuestión de presupuesto y de ponerse de acuerdo con el municipio vecino no se ha hecho ahí sigue es decir no lo decimos nosotros ahí sigue es decir es muy fácil decir lo que los demás no han hecho que en muchos de los casos yo no digo que no sea pero cuando te toca gobernar tienes la responsabilidad de gobernar te toca la responsabilidad de hacer y es lo que nosotros pediríamos que se ha hecho que se ha dejado de hacer nosotros perdón nosotros durante el tiempo que esos 18 meses que hemos estado no son grandes cosas y evidentemente que he dicho al principio y reconozco una sintonía pero hemos trabajado en cosas que afectaban directamente al pueblo se hizo el aterpe del colegio que venía de la legislatura anterior de que habían solicitado una subvención y no se había concedido es verdad que fue con el consenso de los tres grupos se tiró de dinero de remanente y esto es de agradecer y hay que ponerlo en valor y eso es la política de un equipo así lo entendemos algunos se tramitó la famosa concesión de los terrenos de Rotabarri con el con el ministerio se consiguieron los famosos diez años y con un presupuesto que también se pasó de un año a otro para que pudiera haberlo se hizo la renovación del césped artificial también con el apoyo de todos los grupos políticos hicimos la ordenanza de la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva y también la ordenanza de la cesión de locales a asociaciones con el consenso de todos y sigo diciendo es de poner en valor se organizó el aniversario el 716 aniversario de la vía de plencia en la parte de cultura se instalaron los contenedores que era una demanda del club de piragüismo justamente con el pintado con el consenso de todos que por cierto motivó una pregunta por parte de Elizabeth nunca creo que mal interpretada por lo menos por mi parte como concejal de deporte simplemente le llegarían las pesquisas suficientes de gente del municipio que querían saber que es lo que pasaba con los contenedores y para que tú cuando hicisteis esa propuesta nosotros os propusimos una alternativa de intentar poner el contenedor en el lado que llamamos de playa verde por velar un poco más por la seguridad de toda la chavalería que se tenía que mover con el material de las piragües y tal entonces bueno lo que nos respondiste y si es que era una necesidad es verdad que era una necesidad que en su momento pues ya llevaba mucho tiempo reivindicando el club de piragüismo para los niños y niñas y que aquella bueno nos dijisteis que aquella propuesta pues no se iba a considerar que iba a ser para un largo plazo intentamos un poco mejorar desde la perspectiva de la oposición perdona que te no 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 y es que además quiero decirte que ahí estaba estaba también la concejalía de urbanismo que llevaba David con el tema del pintado es decir se trabajaba en diferentes áreas entonces entendéis que se ha evolucionado durante estos cuatro años se ha evolucionado en algunos aspectos y en otros aspectos están igual que hace cuatro años o sea no vamos a quitar ningún mérito a lo que se ha hecho lo hayamos liderado nosotros o lo haya liderado Bildu en el caso que nos ocupa nos da igual es curiosa la contradicción que no se ha avanzado y de repente algo no se ha avanzado no 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 hay contradicción no hay ninguna contradicción estoy diciendo lo que estoy diciendo otra cosa es lo que se interprete se avanzan en algunas cosas y en otras cosas están paradas el plan general el plan general no no es que lo que pasa es que existe la acción de que esos 18 meses no han existido en plenfea entonces a mí me toca reivindicarlos punto nada más reivindicarlos una realidad urbanización de Churroa Calea una realidad urbanización de Junquera Vida como motivo de desprendimiento una realidad urbanización de Cristo Escallara Cristo de Parancha Antolín de una pasacha y en la mar una realidad urbanización de Cale Barria y Roberto Dostina una realidad pero todo eso mucho de ello proviene de mandatos anteriores es que tampoco es un momento que pueda ponerse bien exclusiva y muchos con el senso de los tres grupos no te interrumpir yo te pedía que no me cortes y así puedo terminar la intervención creo que hemos reconocido por la tierra y por pasiva esto no es un trabajo que empieza el 1 de julio de 2015 porque nosotros somos los mejores gobernantes esto es un trabajo que es una continuidad por eso lo que queda ahora también aquí va a haber una continuidad Sarachaga con nuevas oleras para los contenedores ordenación del tráfico en Gandia con una inversión importante sustitución de luminarias en 2015 y 2017 nuevo ascensor de Areacha nos vamos a Buñiportal el nuevo ascensor ya replanteado que próximamente se ejecutará la obra renovación del local municipal de Cristo Skyarac canalón nueva recogida de aguas en la mitad de Cristo nuevas instalaciones para la obraescola pintado de biblioteca renovación de hileras en el nicho de cementerio podría ser esto extenso 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 nos queda mucho por hacer dejamos planteado Areacha ¿por qué no se ha hecho Areacha? pues mucho por problemas y esto se explicó en una reunión reciente el planteamiento de Areacha ha cambiado completamente se mantiene la zona conjunta con los dos pueblos y además extendemos el asfaltado hasta la rotonda de un guía ideal el tramo 100% perteneciente al enteo y vamos a realizar una obra sin una encomienda de gestión algo que la ley se lo pide de buena salud o sea es el punto de salida la encomienda de gestión ya está preparada y próximamente se mandará al ayuntamiento de Gorli la memoria valorada que nos mandó el ayuntamiento de Gorli tenía un error en la munición que ya está subsanado además entra de por medio el consorcio de aguas porque nos exige la construcción de tres cruces en la red de abastecimiento que mejoren la red de abastecimiento de tres edificios en completo en un guía videa está el proyecto encargado para la construcción de una futura acera en un primer tramo aparcamiento en un guía videa se licitará próximamente tenemos dos proyectos muy importantes para el barrio de Sagachaca uno de la mano el consorcio de aguas de Guaduizcaía y otro de la diputación a quien le planteamos la posibilidad de recepcionar la carretera foral de acceso al barrio nos pidieron una memoria valorada para ello ya nos han entregado un primer volador ha habido una subsanación nos entregarán la memoria valorada que se enviará a la diputación y si tienen a bien realizarla teneríamos el acceso principal al barrio Sagachaca urbanizado y con sus servicios en perfectas condiciones de todas formas todavía no se de la memoria esa no se sabe nada la memoria la memoria está contratada no ha podido ver por registro la memoria nos han mandado un primer borrador que ha sufrido una serie de sus sanaciones estuvimos ahí en situ viendo la problemática más o por lo menos la ingeniería que está redactando la memoria lo que para ellos son la problemática más seria y cómo se podría solventar nos han dicho que la tendrán finalizada próximamente el compromiso es mandarse la diputación que la diputación la estudie si tienen a bien ejecutarla tendríamos una calle urbanizada en perfectas condiciones perdona no estamos andando ya un poco en programa electoral quiero decir más que en balance de legislación digo que para eso va a haber otro programa yo no te he cortado nos sacan al equipo de gobierno que no hemos hecho nada y que esto ha sido una legislatura y un libro en blanco hombre yo tengo que salir con datos yo creo que aquí tú has salido con programa electoral yo con programa electoral bueno yo que no tengo programa electoral yo que no tengo programa electoral yo lo que veo es que no se interesa que se vea no 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 claro que se interesa en los datos pero ya que no salió la campaña ya te quedan un montón de días yo te agradezco el interés cuando preguntas por ejemplo me quedamos en la chaga por eso pero que eso ya habéis tenido un programa ayer yo me he quedado en la chaga podemos seguir con la niña con quera podemos seguir con el patio de la escuela bueno que está claro que ha evolucionado mucho estamos vendiendo los tiempos que no os gustan nada los datos pero si me dejáis no es que te has confundido el programa David yo si queréis termino mi intervención con las cuatro ilusiones que ha hecho el plan general de ordenación urbana modificación puntual de normas asociadas para el caso histórico que ha pasado con la RH que yo lo he explicado y que ha pasado con la estación donde dice Chelu que no se ha avanzado nada el plan general de ordenación urbana efectivamente nosotros no hemos avanzado nada ¿por qué? porque nos hemos metido de lleno en la aprobación de la modificación puntual de normas subsidiarias del ámbito del caso histórico no veíamos que hubiera capacidad suficiente y aquí esto es una autocrítica para nosotros mismos en la gestión de dos documentos de tal magnitud ¿qué es la modificación puntual de normas subsidiarias del caso histórico o por qué viene motivada por una sentencia como consecuencia de la aprobación por parte de los dos grupos por cierto en el año 2012 del plan especial de la habitación del caso histórico y una persona que alega hay un juez que estima esa demanda parcialmente le da la razón con lo cual nos obliga a hacer una serie de modificaciones en el planeamiento de la gestión nos vamos a la figura de la modificación puntual y esa es la tramitación que estamos llevando a cabo hoy en día una tramitación muy extensa porque la propia ley ha cambiado y exige nuevos documentos que antes no se pedían y eso tiene una tramitación muy importante y muy seria estación hombre que deja ser lo que nos ha avanzado nada lo que hay que agradecer aquí es el trabajo que hizo anteriormente el equipo de gobierno que estaba en la alcaldía ¿por qué? porque casi consiguió lo más difícil consiguió adaptar el planeamiento al futuro de la estación del desarrollo urbanístico de la estación cuando se plantea un proyecto primero tiene que existir una norma urbanística y luego el propio proyecto que es el que se ejecutará el grupo independiente el anterior grupo independiente que creo que nada tiene que ver con los representantes actuales desarrolló la modificación puntual para ese ámbito consiguió los terrenos y hoy en día tenemos la normativa urbanística lista este año lo que hemos conseguido es que entre diputación y ayuntamientos se trabaje el proyecto se empezaba el proyecto el 17 de noviembre del 2018 la condición del ayuntamiento es que lo envíe a las diferentes administraciones implicadas en la zona eso ya estaba pasando se envió con buen criterio a sostenibilidad de diputación hizo una serie de apuntes ha exigido una serie de subsanaciones que ya los está haciendo en la ingeniería contratada por la diputación cuando venga el texto refundido con esas correcciones que manda sostenibilidad de diputación se envía el resto es un trabajo larguísimo porque sabemos que hay otras instituciones que pedirán que pedirán que se usan aquí en este grupo Chelu están muy bien las palabras está muy bien el señor alcalde tiene argumentación para casi todo pero la obra son amores con el tema de Areacha Areacha se sigue sin hacer nos ha contado aquí una perorata se la cree él pero los vecinos lo que vemos es que eso no se ha hecho en cuatro años en cuatro años no en cuatro meses en cuatro años con respecto al plan general de ordenación urbana el día 24 de abril del 2015 en un debate que hubo aquí en la propia PTB el señor alcalde dijo y leo literal este plan ha sido como una veleta ha llevado un planteamiento rocambolesco dando esperanza a este plan es nuestra responsabilidad que el dinero invertido no se vaya a la basura hasta hoy no hay más preguntas a ese aspecto con respecto de que la estrategia que acaba de hacer mención el señor alcalde y que se viene produciendo desde que nos vamos del equipo de gobierno de dos grupos independientes o sea yo esto no lo acepto y me parece simplemente intolerable porque la crítica política debe ser a los grupos no intentar sembrar la duda como se viene haciendo y más que la duda la calumnia de que aquí hay dos grupos independientes un grupo independiente por un lado y un grupo independiente por el otro o sea no es admisible y evidentemente que el grupo independiente el único grupo independiente ya ha contestado en las redes sociales dando su opinión y su punto de vista es lamentable es lamentable que a estas alturas del siglo y del año 2019 haya que dar explicaciones de cómo funciona un grupo independiente porque funcionamos como nos da la gana es decir nosotros no le vamos pidiendo explicaciones ni a Bildu ni al PNV no se nos ocurre de cómo deciden ellos los temas que llevan luego a un pleno lo deciden como lo decidan es su problema esto es una cuestión de respeto cosa que se nos está empezando a faltar al respeto desde que abandonamos el equipo del gobierno y esto lo quiero dejar aquí porque es la denuncia que venimos haciendo desde ese momento es decir es la falta la falta de ese talante democrático que está habiendo en la institución y se confunden los términos pero evidentemente quiero dejar ¿Podrías poner en los concreto de faltas de respeto a tu grupo? No nos da la vida perdón eh es que no nos la no nos la compro no pero pero es que las he visto las he visto y me ha parecido me ha parecido que has perdido unas ocasiones para ser alcalde y no para ser de Bildu para ser alcalde mira has faltado el respeto cuando se nos acusa de faltas de respeto estaría bien aportarlas las hemos visto todos eh David ¿puedes poner ejemplos? sin ir más lejos se habla de faltas de respeto lo acabas de manifestar ahora mismo aquí haciendo una acusación velada de dos grupos dos grupos alguien va por libre y hay otro grupo entenderás que es mi opinión y creo que es tan legítima como la tuya te detienes perdona legítimo meterse en la organización de los demás no me parece legítimo me parece una falta de respeto te estás metiendo en la organización del grupo haciendo una valoración haciendo una valoración lo que no puede ser es que hayas accedido a la alcaldía con los votos del grupo independiente y en el último pleno ordinario de marzo les llames colaboracionistas con el franquismo entonces tú ¿qué tenías que haber hecho? ¿renunciar a la alcaldía? por haber accedido a ella con el apoyo de un grupo presuntamente colaboracionista con el franquismo si eso no es una falta de respeto y de ahí para atrás todas entonces no, no, no es que ese ha sido el más flagrante y el que más me viene el que más me viene a la cabeza ¿qué vas a hacer cuando cuelgues tu cuadro en el museo de los alcaldes? ¿lo vamos a tener que pedir la retirada por haber accedido con el apoyo de alguien presuntamente franquista? es que tela tela marinera lo que hemos escuchado en este ayuntamiento si eso no es una falta de respeto efectivamente yo reconozco que el término colaboracionista que en el pleno es fuerte y está salido de tono creo que la palabra colaboracionista no es y no es real que el grupo independiente haya colaborado con el franquismo lo que sí es cierto es la connivencia y la tolerancia que ha tenido para el franquismo existiendo una ley de memoria histórica ¿cómo has aceptado sus votos para que era la alcaldía? es que es para verlo es para verlo no solamente no solamente no solamente no ha pedido no solamente no ha a ver no solamente no solamente no solamente yo voy a poner ejemplos concretos de por qué pienso que el grupo independiente ha sido para eso hacer un monográfico no me parece el lugar para eso hacer un monográfico perdona me estáis culpando de faltas de respeto os pido ejemplos concretos uno flagrante uno flagrante flagrante para atrás con más no para eso que nos quiten a un monográfico no embarremos el debate de legislatura nosotros tenemos ejemplos concretos de lo que usted dice yo también voy a dar ejemplos concretos de lo que estoy diciendo a mí se lo está acusando de faltas de respeto yo pido por favor que se acorten datos si, si si ya se ha asumido que es excesivo yo retiro mis palabras sobre que el colaboracionismo del grupo independientes de Pencha para el franquismo y es más lo que si creo es que ha habido una connivencia y una tolerancia con el franquismo en los posicionamientos políticos que ha tenido este grupo y me gustaría poner ejemplo en el programa de fiestas del año 2008 se equipara a los alcaldes franquistas con los sentidos de los franquistas este es el artículo que sacáis y que alegáis a la historia de la viña equiparando a ambos alcaldes yo creo que no debemos tolerar esto David vamos a hacer señor presentador sí pero vamos a ver es que ha empezado de la señor presentador es que vamos a dar ejemplos todos sí vamos a ver pero a ver es que a ver vamos a ver vamos a ver Eli ha acusado a perdona no ha acusado eso es un ejemplo bien eso es el ejemplo y él me imagino que está intentando justificar por supuesto espero que se me den porque me están diciendo que a mí se me está acusando de faltas de respeto sin pruebas pero la réplica no se puede convertir en un monográfico sobre el franquismo para eso que nos citan otro programa si tienen a bien no no es que tú lo has mencionado y es que esa parte parece que no es es un ejemplo flagrante pero falta de respeto claro que es es más estoy asumiendo el código ético entre los concejales ahí estoy asumiendo estás asumiendo tarde porque este grupo no 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 ni tú ni tú ni tú porque ahora delante de la televisión está muy bien porque este señor es un vendedor de humo entonces ahora quiere quedar bien ahora quiere quedar bien cada uno interpreta tú a mí me has dicho muchas veces en el pleno a ver si me falta comprensión lectora eso que se considera una falta de respeto lo que yo decida lo que yo decida claro son las interpretaciones de cada uno nosotros te hemos pedido por escrito porque recordarás que yo en el pleno te pedí a ver si había oído bien lo que estabas diciendo y te ratificaste puntos a partir de nada más si eso no lo consideras es que mira es suficiente motivo como para que no tengamos ni tan siquiera esta conversación contigo porque es que eso sí que es verdaderamente insultar a un grupo y a las personas es insultar a un grupo y a las personas cosa que no hemos hecho no hemos hecho nunca los demás no creo que nunca ni nosotros aquí si quieres te pongo dos ejemplos de acusación que has hecho para convir te pongo dos ejemplos pon los ejemplos que quieras dos ejemplos concretos nos has acusado de salir a la noche a hacer pintadas yo por eso está en las redes sociales ¿dónde? ¿dónde está la acusación? ¿dónde está la acusación? te lo leo ¿dónde está la acusación? te lo leo de hacer pintadas a la noche de salir a hacer pintadas a la noche y dos de haber coaccionado a plencha televista para que no se celebren ciertos debates escrito en vuestras redes sociales eso es absolutamente incierto bueno incierto no es falso ¿no? completamente incierto yo te voy a datos concretos y a datos concretos vale yo creo que ya ha quedado bien yo si quieres sigo con con mi argumentación yo creo que seguiría marchar yo también pero nos interesaría ir a verdaderamente el debate porque esta estrategia se viene utilizando desde enero de 2017 la de la calumnia la del insulto ejemplos concretos por favor la de la calumnia y la del insulto la de la calumnia e insultar ejemplos concretos bueno pues no hay que coger no hay que coger no hay que coger más que el libro negro que distribuyen para ver ahí donde están las calumnias es decir a una compañera mía a concejala se deja entrever de que parece que se ha quedado con dinero público cuando lo que ha habido es un error subsanado en una factura de 30 euros cada uno interpreta lo que quiere pero no vengamos aquí de angelitos blancos es curioso que en ese libro negro con la acción se dan los datos exactos de los escritos reconociendo después de pedir cuentas del equipo de gobierno a la concejala reconociendo que hay un error así lo asumimos de hecho no no quisimos ir más allá la concejala no tiene que rendirle cuentas al equipo de gobierno en primer lugar la concejala lo que tendrá que rendir cuentas es esa intervención si verdaderamente se ha producido un error como así fue punto y al pueblo de Prencia evidentemente pasando por intervención el pueblo de Prencia ya juzgará donde tenga que juzgar a todos pasamos levantamos un poco si no si si evidentemente que nos interesa claro vale vale a ver lo que pasa que me habéis pedido todos claro pero si vosotros tampoco quiero cortar en este momento si Chelu tiene que matizar o sea vamos vamos a intentar como decís antes que no se que no se embarre demasiado bueno muy rápido porque lo habéis mencionado todos pero si es evidente una legislatura con dos con dos partes muy diferenciadas dos equipos de gobierno pero yo esos dos equipos no lo veo pero tú dirás bueno no no perdona tú dirás no la expresión o sea dos bueno dos gobiernos ¿no? uno formado uno formado por Bildu y Grupo Independiente ¿no? y otro solo por Bildu ¿y el otro? ¿cómo? hasta 2017 Bildu y ahora no te estoy teniendo de verdad hay Grupo Independiente y a partir de ahí solo Bildu ah vale 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 entendiendo no me voy a saber yo no estoy diciendo nada no 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 porque es sorpresa que no sé si vale entonces preguntas directas ¿os equivocasteis al apoyar al a Bildu? nos equivocamos nos equivocamos es el mayor error que hemos cometido lo hemos dicho en privado y lo decimos en público Elia lo has mencionado un poco antes de pasada ¿creéis que realmente esta debería haber sido la legislatura del PNV? quiero decir o sea que os correspondía estar yo creo que eso podría sonar un poco pretencioso ¿no? y ahí que al alcalde gustan tanto los datos a mí me gustan los que te dicen las urnas las urnas si nos dijeron que había un partido mayoritariamente votado pero que no tiene mayoría absoluta ¿a partir de ahí qué haces? intentar negociar para conformar un gobierno si te encuentras con las dos puertas cerradas pues no puedes negociar y luego si hay un acuerdo de gobierno otros dos no puedes hacer si nos correspondía o no yo creo que las urnas dijeron por lo menos sí por quien tenían una mayor preferencia ¿cuál fue nuestro afán o nuestra pretensión haber conformado un gobierno entre todos los concejales? pero no pudo ser lo que no puedes es reivindicar esto es que me correspondía no las urnas no ha sido una lectura pero salió así una duda ¿nunca se ha planteado una moción de censura en la segunda parte de la legislatura? ¿por quién? por parte de la oposición me refiero hacia el equipo de gobierno no, no digo para corregir no, no que lo estoy preguntando no que haya habido digo antes si se ve que no se funciona es legítimo además o sea que no se está funcionando de una manera correcta o que el pueblo no evoluciona como decía antes absolutamente legítima por eso digo no hubiese sido una solución digo por ejemplo quizás bueno has visto que no lo ha habido si un grupo le ha otorgado la confianza a otro bueno vamos a ver lo que ocurre y de lo que es capaz ¿no? nosotros ya decimos que pues nada vamos a meter y se nos dejó al principio ¿se puede realmente gobernar un ayuntamiento de competencia con cuatro concejales? lo pregunté también hace cuatro años pues con todas las dificultades que conlleva se puede ¿se debe? se debe creo que no vale no 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 estamos en la parte de debate estaba mal agilizado un poco pero y se nota muchísimo que no se puede se nota todos los días no llegan no llegan no van a reuniones de la manco están con una mano delante y otra atrás hay temas en los que yo sé que el trabajo y ahí estoy de acuerdo con David en que el trabajo del ayuntamiento es brutal es brutal y desde la oposición para ser sinceros es difícil porque a ti te va marcando el gobierno te va poniendo la zanahoria de los temas que ellos quieren llevar hacia adelante y digo ellos cualquier gobierno quiere marcar sus pautas por muy minoritario que sea y la oposición tiene que estar a seguir esas pautas y además a no perder de vista sus programas y lo que tú pretendías llevar a cabo por tanto ese seguimiento de los temas del día a día más intentar la coherencia con tu propio ideario y lo que fue tu programa entonces es difícil y se notan mucho las carencias de cuatro concejales sobre todo de los que menos o de las que menos dedicación tienen se nota que no llegan se nota mucho en un ayuntamiento hacen falta muchas manos ¿Algo más a ti? ¿A esto? No, vale Vamos a... Me da miedo después de... Después de... Vamos a hablar de uno de los temas más candentes de esta legislatura de la segunda parte y de la parte final antes que nada ha hecho David una alusión sin entrar en si era cierto no era cierto de una acusación de coacción sobre Plencha y Televista yo aquí sí en nombre de Plencha y Televista de todos los que hemos pasado a lo largo de estos bueno, no sé más de 30 años yo sí puedo asegurar que no ha habido ninguna coacción errores por parte de Plencha y Televista todos y más y uno de ellos probablemente haya sido que no se hayan debatido no se hayan traído a esta mesa asuntos tan bueno, tan candentes de tanto interés como el que ahora evidentemente de manera más somera os voy a plantear lo que podíamos titular digo, que nadie se me ofenda ni la polémica de las terrazas con denuncia incluida al alcalde a iniciativa del grupo independiente se nos puede ir todo el tema todo el tiempo del debate en este tema pero bueno como veáis cuál ha sido por resumen un poco la actitud la posición de cada uno de los tres grupos en este asunto igual Chelu ¿empiezas tú? sin una pega a mí también me gustaría hablar de presupuestos también y por concretar no vamos a intentar hablar de más temas pero digo que evidentemente porque no me parece el más importante hay muchos también tan importantes no me parecen el más importante pero que no parezca que se rehuye no, bueno es que ha estado en la calle ha supuesto un desgaste personal de partidos y de mucha manipulación sí por supuesto y la primera que ha sido una crítica y la quiero hacer ahora también públicamente para que no quede la duda de que se haya hecho en privado y que también sea en pública es una crítica que pretende ser constructiva como bien sabes tú y sabe muchísima gente y yo he participado en esta televisión y aquí siempre se han dado vot y siempre se han tratado los temas por dificultosos por desagradables o por polémicos que fueran en el año 2018 cuando surge este tema de la polémica de las terrazas que no es del 18 que viene desde antes Plencha Televista saca una noticia sobre un cartel que han puesto muchos comercios en Prencia nosotros nos dirigimos a Plencha Televista solicitándole un debate un debate para que se pudieran aclarar posturas y donde pudieran intervenir todos los agentes más allá de los dimes y diretes los problemas técnicos y de agendas la realidad es que dos días antes de que vaya concretado ese debate ese debate no se celebra la realidad es que ese debate no se celebra en ese momento si ese debate no se ha celebrado por eso he dicho que esa es la única realidad no vamos a evidentemente y esa es una realidad hay otra realidad también y es que siempre se ha habido un debate de presupuestos lo hubo en el 16 lo hubo en el 17 si mal no recuerdo y en el 18 no se produce justamente cuando se produce una situación absolutamente anómala y es que el equipo de gobierno presenta un presupuesto los partidos de la oposición presentamos unas enmiendas y el presupuesto sale aprobado por los partidos de la oposición y con el voto en contra del equipo de gobierno situación anómala sin más por eso digo que la crítica a la televisión es que en esos momentos la televisión estuvo ausente de las polémicas que había dicho esto la polémica de las terrazas no tiene más que un nacimiento que luego se va derivando y es que se está produciendo un agravio comparativo cuando nosotros preguntamos se nos dan largas se nos cuentan historias se nos cuentan milongas pero hay una realidad que se ha constatado en el tiempo más allá de todo lo demás y es que se estaba cobrando a unas terrazas sí a unos locales de hostelería sí y a otros no nosotros desde el primer momento y además tuvimos una reunión que solicitamos a la asociación de comerciantes por si conocía la ordenanza cosa que en ese momento nos dicen que no conocen la ordenanza porque también estábamos viendo cómo estaban proliferando la ocupación de dominio de aceras de dominio público por parte de locales comercios con sus expositores les preguntamos a ver qué opinión tenían ellos no conocían la ordenanza la ordenanza es la que es que además está aprobada por todos los grupos cuando nosotros preguntamos esto insisto en que se nos dan largas entonces pleno tras pleno estamos preguntando lo mismo pero vemos que se siguen cobrándolo y obtenemos respuestas ambiguas obtenemos no quisiera calificarlo para que luego no se nos hiera la sensibilidad del señor alcalde califícalo con otra bueno pues el hecho es evidente y así queda acreditado en un informe que a partir de la denuncia que nosotros presentamos ante la fiscalía se parece que se empieza a mover en algunos sentidos luego si quieres continúo más pero no pretendo monopolizar se le dan largas se le dan milongas ahí está todo lo dicho en los plenos independientes del pleno 799 convocan una comisión extraordinaria a Hacienda que se celebra el 17 de mayo de 2018 con un punto concreto que es la situación de la aplicación de la ordenanza de tarotas donde se dan una serie de explicaciones entre ellas una cosa es que el grupo independiente no percibiera que se está haciendo nada y otra es la realidad el 11 de octubre yo voy a dar unos datos para dibujar una fotografía concreta y datos reales 11 de octubre de 2018 llegan las citaciones de la fiscalía del ayuntamiento una a nombre de Chelu y otra a nombre de la secretaria para que vayan a declarar el 16 de octubre el 11 de octubre llegan las citaciones el 17 de octubre van a declarar tras la declaración de la secretaria el fiscal solicita al ayuntamiento tres documentos uno el acta de la comisión extraordinaria de hacienda el 17 de mayo que ningún grupo lo había reclamado dos dos expedientes relacionados con la ocupación de dominio público expedientes abiertos en el ayuntamiento y en los que se estaba trabajando 11 de octubre llegan a la citación el 17 de octubre van a declarar y el 17 de octubre después de que Independiente de Piancha tuviera conocimiento haya declarado en la fiscalía contra mi persona y tuvieran conocimiento y tuvieran conocimiento solicitan copia por escrito del acta de la comisión extraordinaria es significativo que había sido uno de los convocantes de esa comisión no lo habían solicitado antes el 23 de octubre el ayuntamiento remite a la fiscalía los tres documentos solicitados el acta y los dos expedientes el 26 de octubre Independiente de Piancha solicita copia de ambos expedientes o sea hay que ver que significativo es que pongan una denuncia contra mi persona se mande la documentación a la fiscalía y el grupo que ha presentado la denuncia en la fiscalía de delitos económicos esto no es casual no tuvieran no hubieran pedido ni siquiera los expedientes en los que estaba trabajando presentan una denuncia sin conocer la documentación su propia yo creo que esto es bastante significativo el resultado ya lo sabemos la fiscalía ha archivado la denuncia otro resultado que no se conoce tanto las disculpas personales de varios números firmantes de esa denuncia que han venido a mi personalmente a solicitarme a solicitar disculpas disculpas que por supuesto acerdo yo personalmente no he sacado nada después tengo copia del informe de la fiscalía no he sacado nada sobre ese tema por respecto a esas personas dos inciertos lo primero yo no declaré contra él yo declaré las preguntas que me hizo el señor fiscal él no estaba no lo puede saber es más a mí no me ha dado ni tan siquiera que solicité una copia de mi declaración está diciendo que tiene copia del expediente sabremos por dónde lo ha conseguido allá se me ayuda disculpa lo he ido a apuntar y apuntas solamente el primero es igual saldrá saldrá por cierto es lamentable es lamentable que tuviéramos que llegar a esta situación es lamentable que tuviéramos que llegar a esta situación yo entiendo que no fue un trago agradable porque el señor alcalde sabe la realidad otra cosa es las conclusiones porque perdón si incierto no existía fiscalía de delitos económicos todavía con lo cual es una batallita más es decir eso se puede probar porque la fiscalía es público la fiscalía de delitos económicos se crea posterior a esa situación a esas fechas insisto es lamentable es lamentable que hubiéramos tenido que dar esa situación porque se estaba dando el agravio comparativo entre unos locales y otros algo que nosotros hemos planteado desde el principio no sabemos no sabemos si es bueno que en determinados momentos haya que cobrar o no haya que cobrar se puede estudiar se puede valorar lo que sí sabemos es que hay una ordenanza vigente y esa ordenanza vigente se estaba aplicando a unos locales y a otros no la misma ordenanza que en otro aspecto por ejemplo cobran los vatos los pasos de acera para acceder a locales privados y por cierto cuando Bildu tiene conocimiento del del archivo de las diligencias que son unas diligencias de investigación se olvida de mencionar que la fiscalía nos dice que deja abierta la posibilidad a la vía penal a la vía civil eso es un derecho que asista a cualquier no es que deje abierta lo dice lo dice lo dice la fiscalía pero eso no se dice eso no se dice eso es un derecho que tiene cualquier persona acudir a los juzgados si si pero cuando Bildu saca y pone lo que pone por seguir aportando datos el único igual le dejamos a alguien que no intervenga si me gustaría intervenir yo creo que esta polémica de unos solos de los personales de todo el municipio nunca debió existir nunca se alimentó en la calle se alimentó en la calle para conveniencia de algunos y sinceramente creo que el alcalde y el equipo de gobierno se movió más cómodo en el conflicto de la calle que en la resolución del asunto y esto te lo dije en esa reunión comisión escuchad un poco escuchadme un poco en la comisión esa a la que te has referido nosotros te instamos varias veces a que fueras alcalde otra ocasión que has perdido de haber sido alcalde no de un grupo político alcalde lo que no se puede consentir es que haya una ordenanza que se aplique de manera bueno alternativa irregular o no en su totalidad y que se deje ahí y que se deje generar un conflicto que ha ido creciendo que ha ido creciendo que ha ido cogiendo tiendas personales es decir si tenemos una ordenanza o se cumple o se deroga o si hay en el comercio o en la estelería una situación especial que atender por ejemplo una situación delicada porque bueno sus ingresos están siendo no sé cómo y hay que aplicar una exención bueno pues tendremos que modificar la ordenanza para acomodarnos a los tiempos o habrá que derogarla o habrá que tramitar otra que empezamos a trabajarla en marzo del 17 miento más atrás y quedó sobre la mesa con la unanimidad de todos los grupos políticos una ordenanza de terrazas desde marzo del 17 tela marinera dos años que ha resucitado ahora Bildu a tres segundos de terminar el mandato ha sacado ahora el anuncio público que tiene que tener toda normativa que quieras poner en vigor pero vuelvo al origen de este asunto nunca debió existir esa polémica nunca se debió alimentar en la calle nunca porque era tan sencillo como que el alcalde hubiera ejercido de alcalde y reunido que es lo que le pedimos con todos los grupos políticos y que era el sector concernido comercios y hostelería le preguntamos alcalde la ordenanza está para cumplir alcalde la ordenanza está para cumplir si pues vamos a cumplirla o si no a modificarla o a derogarla pero si es tan sencillo como eso porque hay que alimentar un conflicto en la calle con carteles enfrentamientos personales yo yo alcalde a ti a mí tienes pruebas de que yo alimento el conflicto en la calle te veo te veo te he visto en este asunto déjame terminar y te lo dije en esa comisión y te lo he dicho más veces te he visto más cómodo en el conflicto para ver si te renta que en la resolución afrontar el asunto este es otro de los asuntos espinosos el que no te he visto ejercer como alcalde me parece muy legítima tu opinión yo así de claro lo tengo ¿cómo son las cosas y qué contradictorias son a veces que hablas de que no estamos ejerciendo o hay cierto inmovilismo no se está haciendo nada y a la vez dices que se está trabajando en una nueva ordenanza sí perdona sí perdona el 23 de abril no para que lo sepa la gente el 23 de abril del 19 desde marzo del 17 vamos a ser serios que Bildu está haciendo muchas cosas así a tres minutos esa es tu opinión no eso son datos es contradictorio decir que no se está haciendo nada que se está trabajando en una nueva ordenanza es contradictorio decir que no se está trabajando en la regularización de lo que está sucediendo con la ocupación de dominio público cuando existen dos expedientes que luego son remitidos a la fiscalía si hay una contradicción porque por antiva y por pasiva se han hecho los plenos y una cosa es lo que legítimamente opinen otros grupos y otra cosa es lo que se está haciendo bien existe la ordenanza de 2009 que el conflicto es ahora o sea existe esta polémica exclusivamente desde enero de 2017 cuando independientes de plensia dejan sus concejalías delegadas antes no existía la polémica yo doy un dato el último decreto sobre ocupación de dominio público vinculada a las terrazas que firma la anterior alcaldesa se cobra a siete establecimientos el último que firmo yo se cobra a nueve claro porque no había esas terrazas de esos siete se cobra a nueve dos más dos más habrán puesto terrazas claro no no ¿tienes pruebas? se cobra a más ¿tienes pruebas? se cobra a más sí claro porque existían los bares sí sí pero no pero nuevas terrazas nuevas terrazas hombre no se produce igual que el comercio igual que el comercio está viendo que no pasa nada de que hay permisividad pues va poniendo uno y luego va poniendo otro y luego va poniendo otro porque de enero de enero del 16 es una nueva ordenanza que afronte la problemática existente la problemática de comillas es una manera muy subgénero es decir vamos a darle la patada al balón para adelante y que el que venga que arregle claro yo aquí no voy a decir la tuya no no perdona no singularices porque la hemos presentado pero que no hay ningún inconveniente que claro claro que yo también he firmado ¿cómo no voy a firmar? ¿cómo no voy a firmar? si hay un señor que les está cobrando a la mitad y no lo ha reconocido nunca y dice que está trabajando que está abordando el problema ¿abordando el problema? ¿cuándo? yo te dije en la siguiente legislatura bueno vamos a tener la suerte como queda demostrado en los expedientes que solicitasteis tras poner la demanda y no antes es curioso esos expedientes no existen no existen antes de que se pregunten la demanda es cuando nos aprieta el culo y empezamos a correr yo creo que esto es una falta de respeto para verla decir que el equipo gobierno aprieta el culo pero yo no he dicho yo no he dicho que el equipo de gobierno aprieta el culo no, no, que va yo no he dicho no, estará grabado y queda grabado he dicho se aprieta el culo a buen entendido copas injustitas solo hay que remitirnos y es que además está la cronología no es la garra infierta solo hay que remitirnos a la fecha del expediente claro eso no se le ha demostrado a ti que te gustan los datos tienes copias tienes copias de los expedientes con lo cual te puedes ir a la fecha de los expedientes para saber si existían o no antes o después de la demanda lo que no puede ser parca tuye lo que no puede ser es embarrar los asuntos emponzoñarlos y luego a tres minutos del cierre del mandato decir que estoy trabajando en ello es que cuando llevamos cuatro años viendo esta forma de comillas trabajar hay que aclararlo 17 mayo de 2018 un segundo un segundo un segundo se dice y está recogido en acta en acta de esa comisión el señor no me deja terminar no, 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 te lo digo luego se queja se está trabajando se está trabajando en este asunto a ver ¿me dejas terminar? a ver lo que no puede ser es que a toque de corneta venga vamos a sacar una nueva ordenanza de terrazas porque el equipo de gobierno suponemos que ha detectado que esto puede ser una cuestión a subsanar mejorar vale nos ponemos todos a trabajar en la ordenanza de terrazas viene el equipo redactor nos reunimos no sé cuántas reuniones hacemos porque he perdido la cuenta y le pagamos el informe y le pagamos el informe parece que no pero a vosotros os la curro todo pero a la oposición también curramos entonces nos ponemos varias mesiones que de repente en marzo del 17 por unanimidad de todos los grupos dejamos la ordenanza sobre la mesa que no quiere decir que le pones palos en la rueda sino que hay que reposarla por una serie de cuestiones que me parece que he traído aquí el tema del pleno a nosotros nos suscitaba algunas dudas jurídicas se deja por unanimidad marzo del 17 dos años después porque es que cuando dices que estáis trabajando en ello el veintitantos de abril lo tengo por aquí lo dijo otro sí no queremos el 2 de abril ya lo sé pero el 2 de abril sacáis la consulta pública sobre la futura ordenanza municipal para la instalación de terrazas 2 de abril se publica en la web del ayuntamiento para que cualquier ciudadano o asociación o entidad en 15 días pueda hacer sus aportaciones porque consideráis consideráis ahora dos años después que esta ordenanza necesita una revisión es que se te cae la cama dos años después a nosotros te necesitan una revisión cuando fue conmigo marzo del 17 empezamos a trabajar en esto declaraciones tuyas al correo la anterior también quieren que el texto se convierta en una herramienta moderna y ágil por lo cual estoy absolutamente de acuerdo que responda a las necesidades del sector preciso que estelo y que facilite al día a día al ayuntamiento puesto que la anterior explicó te lo entrecomillan genera dificultades a la oficina técnica a la hora de no me quiero equivocar no me quiero equivocar en la palabra que esto es bastante importante a la hora de aplicarla es decir a la hora de aplicar una ordenanza genera dudas es decir y todos los años anteriores que estamos gobernando esa ordenanza no la revisamos no la miramos si se ha tenido que revisar porque ya se estaba trabajando en otra pero la aplicamos a unos a unos si a los que tenemos y la culpa es del anterior que no que tampoco lo aplicaba a todos o sea es patético el mensaje que traslada la asociación de comerciantes es patético pide que nosotros retiremos la aplicación de la ordenanza o sea pide que nosotros hagamos un incumplimiento de la ley implícitamente está diciendo que alguien está incumpliendo la ley porque se está permitiendo cuando además no hay ninguna ninguna por registro ninguna propuesta de la asociación de comerciantes al ayuntamiento por registro y luego por cerrar bueno por mi parte nosotros siempre quisimos y además le pedimos al alcalde que lidere esa reunión o sea siempre quisimos contrastar este asunto con la asociación de comerciantes y hostelería que es con el que tienes que contrastar si hay malestar si hay necesidad si consideran que no están pasando buenos tiempos y hay que hacer una exención a determinados comercios siempre que se acredite que tal o sea pero vamos a coger todo lo que no alimentes una polémica que luego ha sido tan dura en la calle hombre hasta que punto se manipula que parece que nosotros estamos en contra del comercio de prensa los independientes algunos independientes están en contra del comercio de prensa del comercio de prensa por favor que política yo no me siento a los ríos quiero decir a que punto se manipula alimentar la polémica etc no me siento a los ríos se puede alimentar por inacción por falta de resolución a la hora de afrontar los problemas está solicitado por escrito al señor alcalde que actuara que es el cumplimiento de la legislación de las ordenanzas o sea lo que no puede ser es cuando alguien le está diciendo sea quien sea oiga que aquí no se está cumpliendo es mirar al cielo es mirar al cielo bajamos el tema si queréis si bueno ahora sí porque estoy mirando constantemente al reloj y la verdad es que se nos van a quedar muchas más cosas de lo que pensaba hablamos de un poco el tema económico lo digamos aunque no es estrictamente similar al asunto de los presupuestos a la paradoja a la que se refería antes Chilu ¿cuál es la situación real del municipio a nivel económico en estos momentos? hablamos de un ayuntamiento de un pueblo saneado que ha ido saneándose ¿en qué situación está? hablamos de un pueblo saneado y esto no es un mérito el equipo porque es más cual pensamos que anteriormente los años anteriores por lo menos ha habido una responsabilidad en la gestión de los dineros de toda la ciudadanía empezamos la legislatura y la legislatura con la deuda que se anunciará este año nos parece en el fin el ayuntamiento para hacer inversiones para hacer un crédito empezamos con remanente existe remanente y los ingresos del ayuntamiento principalmente del de la cucha han emagrado desde la prudencia hay que hablar de que tenemos unas cuentas saneadas y que la economía ha mejorado sí es cierto porque veníamos de unos presupuestos creo recordar que en el año 2016 que son los primeros que se confeccionan por parte de esta corporación en que hubo que devolver además nos hicieron 200.000 euros a la a la a la ciena a la hora de hacer los cálculos por parte que yo reconozco que tampoco son fáciles en lo que es la gestión de los ingresos pero que había en ese año creo recordar que fue cuando ampliamos el dinero del campo de fútbol se hizo el campo de fútbol y la obra de Andramari es decir dio para lógicamente acometer algunos proyectos que verdaderamente eran importantes para el municipio de la ciencia es cierto que se venía de una gestión en ese terreno yo creo que muy acertada por parte del equipo de gobierno liderado por Isamari de la prudencia en el en el ingreso y la contención en el gasto más que nada porque verdaderamente eran unos momentos económicos que ahora por suerte creo que están que han cambiado poco pero han cambiado a esos niveles de recaudación porque además no descubrimos nada que la presencia se nutre principal en esos ingresos porque de esos ingresos no tiene ingresos como pueden tener otros municipios y ahora creo recordar en el informe que he visto que sigue habiendo un remanente cuando entramos creo que hay un remanente de más de 2 millones de euros y ahora más o menos también y no es una crítica esta es una posición personal que tengo que creo que un ayuntamiento no debe velar exclusivamente por tener el dinero en la caja como en las comunidades de vecinos sí, sí pero que que desde de un primer golpe de vista lógicamente no es una mala gestión el que verdaderamente otra cosa es que en qué se haya podido dejar de hacer porque muchas veces no gastar no gastar no es per se es bueno digo desde una institución municipal lo malo es no gastar sí bueno ha habido una auditoría también de las cuentas del municipio ¿no? sí con qué resultado por lo que nos han transmitido bueno han puesto la lupa ese informe que emite el tribunal vasco de cuentas la auditoría la solicitó el partido nacional de esta vasco el informe a ver esto hay que explicar igual cómo funciona la dinámica ¿por qué le ha puesto cada asustador? es que cuando me lo dijo en el pleno también me asusté y ahora me asustó esto tengo la solicitud o sea a los partidos políticos los partidos políticos tienen derecho a solicitar la auditoría de instituciones públicas no tienen por qué ser solo ayuntamientos pues se van a comunidad pueden ser empresas públicas etcétera entonces en el caso de violencia los solicitó la acción a esta vasco lo evitaron han auditado las cuentas en el 2017 y la estructura que hacen del informe en la página web de turmar las cuentas podemos encontrar el informe del año 2002 porque también auditó ese ejercicio de turmar las cuentas hay un primer apartado digamos el más serio el más que tiene mayor carga y en el caso de violencia nos tiran de la oreja en dos cuestiones una que tenemos que evitar el servicio de energía y dos que tenemos que integrar al arquitecto municipal dentro de lo que es la plantilla urbanical luego hay otras cuestiones de nuestra comunidad que nos dijeron que es uno de los mejores segmentos de la masa y no quiero arrogarme ese éxito porque aquí hay lo primero un trabajo por parte del personal del trabajador de alimentamiento exquisito porque están haciendo un nuevo trabajo y luego estas consecuencias como decía antes también de un trabajo anterior hacia este paréntesis lo que diría el acuerdo de los presupuestos al final es lo que da un poco responsabilidad y que se salen esas cuentas ¿cómo es gobernar con unos presupuestos que no son de uno mismo? ¿Cómo es gobernar? Con total naturalidad lógicamente por lo tanto se puede considerar que están bien aprobados en este caso se ha pasado adelante por la oposición desde nuestra entrevista no había se podían haber mejorado muchas cosas se podían haber dejado de aprobar enmiendas consideradas que no había que haber aprobado y se podían haber mejorado esos presupuestos con otras enmiendas diferentes Bueno desde nuestro punto de vista yo tampoco pero voy a intentar articular un argumento porque un equipo de gobierno que vota en contra de su puesto de su presupuesto tiene dos cosas para hacer una quizás igual plantearse si verdaderamente tiene que seguir que obviamente en el terreno de la política estamos hablando de política ficción pero por otro lado dices bueno cómo ha podido comprometer partidas si no tenía un presupuesto aprobado que esa es otra de las de los caballos de batalla y que luego nos van a llevar también a otros presupuestos pero concretamente con el del 2018 el alcalde haciendo uso de algo que es legítimo que son las ampliaciones de las modificaciones de crédito hasta el porcentaje que le otorga la legislación las ha llevado es decir partidas que concretamente el grupo independiente le había presentado enmiendas porque considerábamos que ese presupuesto no estaba bien repartido y ahí evidentemente respetando que otro tenga otro criterio porque verdaderamente lo que define un pueblo es el presupuesto es decir los dineros que se puede gastar en diferentes cosas también se nos dijo que estábamos en contra de las asociaciones las asociaciones no perdían ni el valor absoluto de las subvenciones tampoco se entra que lógicamente en las asociaciones a las cuales respeto y admiro en su proceso desde su formación pero que evidentemente en plencia además en la época que yo estuve también de concejal de deportes les remitimos que además de la subvención directa que se le da a cada uno de las asociaciones de los clubs está también los consumos está también los locales está todo es decir que yo creo que están bien tratadas que se les puede tratar mejor que se les debería tratar mejor no me cabe la menor duda porque todo en ese ámbito es mejorable pero señor alcalde concretamente en partidas como las de fiestas ha llevado por la vía digo reitero legítima a más dinero del que estaba presupuestamente en un principio en su propio presupuesto o sea que no sé qué estamos aquí contando y luego y luego también no quiero monopolizar pero quisiera hablar de algunas partidas que para no aburrir porque no hay nada más aburrido que los números para el público y sobre todo en la televisión pero algunas partidas que nos llaman poderosamente la atención por la no utilización de ellas mismas pero luego si quieres hablar bueno pues concretamente Bildu cuando estaba en la posición en la anterior legislatura solicitó a Isamari en una modificación en una enmienda 6.000 euros para la piscina municipal nosotros en el 2018 vemos que se puede detrayendo de otros sitios poner esas partidas de 6.000 euros para la piscina municipal que había sido una propuesta de Bildu no tengo por qué ocultarlo bueno de esos 6.000 euros se han gastado cero pero se han gastado cero porque no se ha sacado a conocimiento público no porque los vecinos de Prencia no hayan ido los que vayan a la piscina municipal y hay otra que es muchísimo bastante más sangrante también con intervenciones muy respetables no compartidas pero muy respetables de algún miembro de Bildu en la anterior legislatura y es el dinero que en este año 2018 el grupo independiente le pone al equipo de gobierno 30.000 euros para la promoción de empleo en Prencia y se ha gastado cero cero y siempre decimos lo mismo que no nos den las explicaciones a nosotros que le miren a una cámara le miren a la gente que está parada y que le expliquen por qué se han gastado cero igual no quiere hacerlo pero si lo quiere hacer si no lo quiere hacer yo vuelvo un momento a la pregunta anterior a la del tribunal vasco de cuentas si desconozco quien insta lo dije en el pleno desconozco quien insta esa solicitud y cuál es la forma en la que se piden las las investigaciones las revisiones de las cuentas si cuando se dice que ha sido el PNV quiere haber intencionalidad tampoco lo desconozco tampoco lo desconozco y yo pensaba que el informe definitivo aún no constaba bien eso por lo que se refiere a la cuestión anterior el asombro es que yo digo asombrada desde mayo del 18 asombradísima porque claro si esto lo hacemos el PNV el grupo independiente otro partido político aquí los carteles rulan al día siguiente y muchas más cosas a mí esa coherencia política sobre la que siempre nos quiere ilustrar Bildu pero que luego no la demuestra es más demuestra justo lo contrario a mí me deja pasmada yo lo he dicho en varios plenos o sea me parece de todo punto irrespetuoso no solamente con nosotros el resto de concejales que conformamos la oposición sino con el pueblo que a ti te haya atorgado la alcaldía un grupo pasa lo que pasa no se para esto llega el o se rompe el equipo de gobierno negociamos los presupuestos del 17 llega el 18 no nos miráis ni a la cara ni a unos ni a otros no digo que nos miréis con preferencia a PNV llega el 18 empezamos a trabajar el 16 de febrero del 18 los presupuestos no tengo que olvidar 16 de febrero los conseguimos aprobar en mayo y es de aquí que el equipo de gobierno cuyo texto ha llevado y que nosotros hemos enmendado pero que en un 60 me da igual que porcentaje es el padre y la madre de ese texto vote en contra vote en contra y no solo eso os quedéis en los sillones a seguir comillas gobernando o pretender gobernando es que si el presupuesto es la herramienta el hito durante el año por el que el equipo de gobierno marca cuáles son sus prioridades y cómo quiere volcar su programa hacia el pueblo y yo que el gobierno voto en contra de esa herramienta me tengo que marchar por coherencia política lo demás te estás mofando de los demás y del pueblo para mí es clarísimo es una falta de respeto a ver sé coherente haz las maletas claro así es que cuando preguntas en pleno tras pleno tras pleno la oposición preguntamos oiga alcalde o cuando no está el alcalde teniente de alcaldesa en funciones qué hay de la partida que metió el partido nacionalista vasco de 70.000 euros para dotar de un servicio de transporte a los diferentes barrios que los pueda unir con el pueblo qué hay de esa partida no claro no sale nada por qué porque como un equipo de gobierno que ha dicho no al texto presupuestario va a llevar adelante esa partida no sale porque no hay interés porque han dicho no como una casa oiga alcalde qué hay de la partida de la oficina de turismo que es una enmienda del partido nacionalista vasco de 76.000 euros ahora lo cuentas ahora hace dos días nos ha contado que no puede haber oficina de turismo por una cuestión de las normas subsidiarias pero hasta ahora no hemos sabido eso que alcalde qué hay de la oficina de turismo porque estábamos de acuerdo en que se traslade a otro sitio y que el hogar del jubilado pase a la actual oficina de turismo y nos ahorramos un gasto el del hogar del jubilado no mañana pasa al otro no se sabe ahora nos dicen que no se puede instalar en el astillero la oficina de turismo porque colisiona o no lo permiten ese cambio de normas subsidiarias al que se ha referido antes David entonces claro dices cómo demonios va a cumplir un gobierno que ha dicho en el presupuesto el presupuesto no va a salir jamás ninguna ni la piscina ni los 30.000 euros para empleo ni el transporte para barrios ni la oficina de turismo ni nada ni nada ni nada porque no hay interés entonces a mí esa coherencia que desde ciertos partidos como es Bildu se pide a los demás se tiene que demostrar andando te han dado una confianza la has malgastado y encima tienes el cuajo de quedarte a gobernar votando en contra de un presupuesto por eso digo que yo no salgo de asunto a mí me gustaría hablar de la cronología de los presupuestos porque creo que es muy significativa efectivamente se llevan al pleno de marzo y solo hay un grupo que presenta enmiendas que es el Partido Nacionalista Vasco presenta una serie de enmiendas tuvimos una serie de reuniones para intentar negociarlas perdona ¿de qué presupuesto estás refiriendo? 2018 marzo 2018 primer pleno de presupuestos a partir de la cronología esta presenta enmiendas intentamos negociarlas y dijimos que no veíamos que la partida para la oficina de turismo tuviera que ir en el presupuesto se podía sacar en su caso si se gastaba se podía recorrer al remanente todos hemos hablado antes de que todos estaban de acuerdo aunque se se tiene que utilizar y con lo que suponía esa partida dejábamos de quitar algunas que veíamos fundamentales dijisteis que no fuimos a presupuesto al pleno antes de la votación pedimos un receso y le ofrecimos al PNV votar sus enmiendas con la intención lógicamente que se aprobara dijisteis que no que las ibais a dejar encima de la mesa perdona habiendo de interrumpir pero me da que estás hablando del 2017 yo me he perdido hace rato no no estoy hablando del 2018 se puede corroborar se puede corroborar del 2018 eh dijisteis no quería interrumpir más que eso porque es que es que tengo yo hecho una anotación y puede que me esté confundiendo cuando has dicho que no presentamos enmiendas porque es que yo tengo aquí la copia de las enmiendas que presentamos el 12 de abril no te digo que no está habiendo tres plenos para todos los presupuestos si me dejáis de escribir la cronología se llevan a un primer pleno de marzo efectivamente se presentan en febrero se entrega una cronología en la que se hace una primera comisión extraordinaria y informativa donde se da cuenta de los presupuestos luego hay un tipo de enmiendas hay un tiempo para que la interventora informe las enmiendas en este caso no había informado porque las llevasteis a pleno metíais alguna modificación y nosotros os ofrecimos en un receso que se hizo nos reunimos nuestro grupo y dijimos bueno estamos dispuestos y así nos expresamos en el pleno a votar las enmiendas del partido nacional porque como hemos hecho modificaciones vemos prudente que sea primero que la interventora informe nuestras enmiendas y luego llevarlas a un pleno posterior se da el segundo pleno 12 de abril en este sí presentan enmiendas tanto PRNV como independientes lo mismo sucesivamente negociar las enmiendas no hay negociación se llevan al pleno de abril negociadas vuestras enmiendas tendremos grupos existe existe un cambio en las enmiendas del PNV y en vez de aplicar la documentación del pleno de marco es a ver bueno como hay un cambio yo además advierto bueno como hay un cambio en las enmiendas a pesar de que ya anterior al pleno esas enmiendas estaban informadas positivamente por intervención al haber un cambio intervención tiene que emitir nuevo informe para ver si cumple la normativa relacionada con los presupuestos a pesar de haber un cambio decidís votar las enmiendas las votáis se aprueban las enmiendas aproban las enmiendas negociadas por ambos grupos y a posteriori intervención emite un informe negativo os acordáis con lo cual tenéis que hacer una serie de correcciones a las enmiendas que se llevan a marzo y se aprueban definitivamente con las subsanaciones exigidas por intervención quiero decir la diferencia de tiempo tiene una explicación aunque os gustará más o menos partida de en cuanto al no uso o de alguna forma no cumplimiento de esos presupuestos exactamente y es un error mío en cuanto a la partida de empleo no tengo el dato no tengo el dato y metería la pata si hablo la otra partida no ha habido una sola solicitud de gente que haya acudido a las piscinas de faturas o que dan a un millón porque no se ha publicitado acusaba un poco es que no en este caso no hace falta no hace falta abrir un periodo la solicitud directa como pasa con las solicitudes de euskera tampoco se hace a ver la bici sacas bandos sacas bandos para me parece no no perdona si me dejáis si puedo intervenir porque es que decir que la gente no viene a pedir cuando tú no has informado ¿informas otras cosas? si si las tiskeras no se informan por ejemplo y se siguen pidiendo si se informan seguramente habrá habrá solicitudes yo creo que tendrás que ser honesto contigo mismo en ese sentido tú crees que hay gente pero yo me gustaría hacer mi intervención si si perfecto por dos apuntes que has hecho nueva oficina de turismo es curioso porque el emplazamiento de la nueva oficina de turismo lo planteamos desde H. Bildu la colocación o que la nueva infraestructura vaya a un a un costado del ayuntamiento en la plaza donde actualmente hay una fuente antes había dos dios cosas existe uno el grupo en el PNV registrasteis una proposición para que la nueva oficina de turismo vaya al hall del ayuntamiento si pero en el principio de los tiempos es que estamos hablando muchas veces y posteriormente estuvimos de acuerdo con la otra ubicación es que eso no lo cuentas claro no cuentas la primera pero cuando hablas ni tampoco cuentas porque el cambio de la oficina de turismo claro David eso no lo cuentas ya lo cuentaremos luego ahora porque se nos va el tiempo yo acabo ahora mi intervención se plantea un nuevo edificio para la oficina de turismo y cuando vamos cuando vamos a desnormar sus ideias efectivamente nuestra propia normativa no permite que en ese solar donde se quiere ubicar se ubique una oficina de turismo con lo cual aprovechando el viaje de que se está cambiando la modificación puntual no es como has dicho que la modificación puntual no lo permita sino que las actuales normas subsidiarias del año 96 no permiten eso eso es algo muy corriente aprovechando el viaje de la modificación de normas subsidiarias ya se ha mandado el equipo redactor de esa modificación para que pueda permitir efectivamente entonces cuando la norma lo permita dices que no se ha ampliado la partida es curioso porque la partida está ampliada en aquello que podemos se ha contratado y además así lo sabéis porque está por registro es decir cuando se dice que no damos información toda la información está por registro ha dicho yo no he dicho que no dáis información luego hay mucha información no no pero constantemente se está diciendo luego hablaremos de la presa que está por registro es que también ha hecho ah es que te iba a decir el otro sí del transporte se ha gastado en lo que se ha podido contratación del proyecto para la reforma de la plaza porque la oficina técnica considera que esa plaza hay que reformarla necesita esa oficina de turismo y un baño que también se quiere instalar de otro lavado necesita de unos servicios y una reurbanización se ha contratado el proyecto y dos se ha contratado el proyecto para la construcción del edificio del propio edificio partida de transporte a los barrios 70.000 euros en realidad la partida es para un estudio luego te correjo tengo la documentación aquí exacta de cuantas veces la habéis expresado y lo he explicado muchas veces para un estudio para la implementación de transporte entre barrios lógicamente nos negamos a gastarse el también de euros en un estudio en que estamos si no hace falta no hay por qué gastar tanto en eso estamos en eso estamos ¿de acuerdo? sigue sigue en que hemos gastado hemos contratado la redacción de pliegos el pliego técnico y el pliego administrativo para la implementación de un transporte urbano entre barrios y en esos estados a dos minutos del cierre a dos minutos no 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 porque mientras no has estado en ciertas épocas por ciertas cosas cada vez que hemos preguntado a los plenos que esto se aprobó en mayo del 18 no está tendréis que preguntar al alcalde cuando venga os hemos preguntado un montón de plenos habéis contestado porque previo a un estudio yo entiendo que se tendrá que contrastar con los barrios qué necesidades tiene uno cuáles tiene otro os preguntamos ¿váis a hacer algún estudio? en algún pleno os preguntamos en un pleno os preguntamos ¿váis a hacer algún estudio o a la empresa a la que habéis hecho la encomienda porque nos hablaste de una empresa a la que se le había encomendado un estudio para testar diferentes necesidades y que lo contrastara con los barrios que entiendo que es lo razonable porque nosotros de transporte podemos saber yo por lo menos muy justito pues ahora que saber igual Sarachacas tiene unas necesidades Junqueras otras Chipío otras si hay muchas formas de acercar un barrio al metro con unas escaleras mecánicas en el barrio de Gachamí por ejemplo por ejemplo no hace falta un autobús y el consiguiente informe jurídico que permite no no era un ejemplo digo no porque a veces la gente cuando digo no también Chipío también Gachamí hacer casamento te pone cara como si estamos al lado pero bueno era solo entramos en el dominio público y el privado eso es que no lo sé estamos peleando intentando sacar este tema adelante y a dos minutos del mandato voy a encomendar los pliegos a una empresa bueno has testado con los barrios porque nos contaste que lo ibas a testar incluso que se nos iba a dar cuenta de ese informe a la oposición para poder verlo y opinar hasta hoy hasta hoy y en la oficina de turismo perdóname en la oficina de turismo en el acuerdo presupuestario que alcanzamos en el 17 ese ya fue un objetivo común entre H. Bildu y Partido Nacionalista Vasco para Plensia y las dificultades justo surgen ahora que tenemos un presupuesto del 2018 ya compartida y entonces se descubre que las normas subsidiarias es que es todo así tarde y mal hombre podríamos saltarnos la normativa como ha pasado tanto tiempo en este ayuntamiento como la ordenanza de terrazas podríamos saltarnos como ha pasado tanto tiempo en este ayuntamiento y luego tener los pueblos que tenemos por ejemplo una demanda de los 1.600 millones en fin cuando quieras hablamos de eso hacemos un monográfico bien pero la oficina de turismo lo publicitó Bildu la inversión en la nueva oficina y el traslado del hogar del jubilado que esa es la otra parte de la moneda el traslado del hogar del jubilado todos estamos de acuerdo porque evidentemente se está pagando un alquiler y le está costando un dinero importante al municipio de Prensia pero después de darle todo el bombo que le dieron en la prensa y en las redes sociales resulta que no habían consultado con la norma subsidiaria es decir cuando Bildu mete la pata pues oye ha sido un error punto nada más los demás no o sea no se tiene la misma vara de medir claro que no no se tiene la misma vara de medir cuando hablamos de publicitar no hemos pagado un duro por publicidad si a nosotros nos llama un periodista y nos pregunta por algo le damos la información que tenemos en el documento hay un informe para el presupuesto del 2019 que luego espero que también hablemos del presupuesto del 2019 tiene que ser ahora chelo luego digo ahora ya vamos a ir hablando sí 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 pertenece con Membrete del Ayuntamiento donde dice inversiones reales cumplimiento 24,64% por eso yo decía antes que no gastar per se no es bueno ni malo depende depende está muy bien el ahorro en ciertas cosas pero lógicamente un cumplimiento del 24,64% en inversiones para el pueblo me parece una muy mala gestión me parece una muy mala gestión no dejamos de reconocer que ese es un dato real 70.000 euros de ese no no es que esto no nos hace en la oficina de turismo que no presupuestamos nosotros de hecho votamos en contra del presupuesto bien digo más que nada porque vosotros también necesitáis muy interesados en el tiempo podemos seguir hablando podemos ir a esa ronda para que no se quede nada en el tintero podemos ir terminando sí bueno a mí me gustaría hablar del presupuesto del 2019 que me decías que era este momento sí 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 el presupuesto del 2019 que está pendiente que no sí está pendiente bueno a mí me parece más un insulto a la inteligencia y raíz de los vecinos de prensa que a 10 días de las elecciones municipales al día 16 se lleva a pleno el presupuesto de prácticamente 5 meses con partidas comprometidas pues evidentemente es un ejercicio de irresponsabilidad porque ese presupuesto puede que no salga adelante y si ese presupuesto no sale adelante para bien o para mal va a haber otra corporación entonces ¿cuál es el interés de presentar un presupuesto a 10 días de unas elecciones? ¿cuál es el interés David? muy bien contar en las redes ya que te sirva de campaña electoral vamos a hacer A vamos a hacer B la mía no no hay que ser si me parece muy bien a mí es la demostración de presupuestos para el pueblo de Flecha y somos muy conscientes no sí pero lo presenta la Santísima Trinidad le he cortado yo perdón antes a Chilu para hacerte la pregunta directa termina a Chilu si no digo que el presupuesto no es de Chilu será de la Santísima Trinidad digo porque desde luego del PNV me consta que no y de los independientes más claro que no o sea que no sé de quién es o sea aquí de repente el presupuesto no es de nadie pero lo traigo en mayo será de todo será como una vez a mucha gente sí sí pero insisto y quiero me parece una incapacidad porque ese presupuesto se podía presentar en enero me parece una temeridad una temeridad porque si no se sale porque es una de las opciones que no salga ese presupuesto para adelante con lo cual durante cinco meses hemos estado gastando de partidas que igual no se podía gastar se podía haber aprobado en enero nos lo dice un grupo que ha gobernado ocho años y nunca presentamos un presupuesto en enero de hecho en marzo me dejas terminar no faltaría más es un presupuesto que se podía haber aprobado en enero nos lo dice este presupuesto sí se podía representar en enero claro claro lo dice alguien de un grupo que ha estado gobernando ocho años y nunca ha presentado un presupuesto en enero alguno en diciembre del año anterior el grupo independiente nunca perdona perdona lo sacaremos lo sacaremos y lo publicaremos para que quede constancia así todo marzo así todo marzo no mayo sí 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 falta ya más no te pongas nervioso no no estoy nervioso pues lo aparentes todo lo contrario estoy muy relajado si nos vamos al último año cuando Isamari presentó presupuestos nos lo presentó tres días antes de la comisión comisión y pleno así todo nuestro grupo le mandó una protesta de negociación tres días antes de la comisión sí pero cuál va a ser vuestra si ya se puede cuál va a ser vuestra postura en ese pleno todavía queda una comisión y todavía queda una decisión y un análisis insisto lo que creo que sin audito es que se presenten no sé habiendo tenido el alcalde ha dicho la cronología que tuvo el 2018 que tuvo varios avatares tampoco que está muy bien que se extienda en la cronología que no sé si ha sido literal supongo que sí no me acuerdo ya de todos los avatares aunque sí intentamos negociar esa parte creo que te ha saltado pero la conclusión fue la misma el voto negativo debido a esos presupuestos entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas con cierto respeto no solamente a los grupos políticos sino al pueblo sacar la herramienta vuelvo de gestión fundamental de un equipo de gobierno en la que pretende volcar sus voluntades y su proyecto a un mes escaso de unas elecciones municipales que si seguís gobernando pues estupendo ahí tenéis ese presupuesto pero que no parece el tiempo cuando menos más adecuado ¿qué vamos a hacer? todavía estamos en tramitación estamos en tramitación unas elecciones no pueden marcar si un presupuesto se aprueba o no no he dicho eso he dicho que me parece que el tiempo está fuera sí sí pero habría que haber oído que hubieran dicho si el grupo independiente que no lo hizo nunca antes de unas elecciones lo presenta 10 días antes de las elecciones habría que haber no hace falta ser adivino ni tener bola de cristal ni hacerla de cristal no me gustaría dejarme sin decir no vais a tener ahora en un momento si queréis no no era referente a ese presupuesto a nosotros se nos ha acusado por parte del equipo de gobierno de Bildu de estar en contra de las asociaciones es decir cuando tú tienes un punto de vista contrario o una manera de gastar los dineros de otra manera solo recordar que en el 2015 en el 2015 año de elecciones Bildu votó que no como votó en el 2013 y como votó en el 2012 es decir supongo que también en ese momento ellos al votar que no estaban en contra de todas las asociaciones y de todo lo que está que estén en contra de las asociaciones que habéis votado en contra de esas partidas que repercuten en las asociaciones están los vídeos están los vídeos están los vídeos que votaban en contra de esos años he dicho lo que pasó que he dicho lo que pasó en 2015 y Samari nos presentó un presupuesto tres días antes de la comisión le mandamos una propuesta de negociación y nunca nos contestó como ella reconoció además dijimos sin contestación no podemos votar un presupuesto bueno vamos al turno final hay también el tiempo que necesitéis vamos a intentar ser claros y no redundar quizás en asuntos que ya se hayan tratado y si en lo que se haya podido quedar en el tintero porque sí que deseamos evidentemente es vuestro balance sois nuestros representantes los del municipio y es importante que bueno que hagáis los matices que deseáis en este en este debate de balance el orden que correspondería sería grupo independiente Bildu y PNV después habrá un turno de réplica como reflexión final al señor Crestelo el grupo independiente le dio la oportunidad con nuestros votos porque parece que en algún momento se olvida de ser alcalde de Plencia y de gobernar para todos los vecinos y vecinas después de nuestra marcha del equipo de gobierno hemos visto como un grupo que nunca había gobernado en Plencia desaprovechaba la oportunidad de gobernar y se dedicaba a hacer todo lo que había criticado a los demás partidos cuando estaban ellos en la oposición hemos asistido al bochornoso espectáculo de un equipo de gobierno que en vez de gobernar se ha dedicado a hacer oposición a la oposición un equipo de gobierno que estando en minoría no ha dialogado lo único que ha planteado es la adhesión a sus políticas y a sus presupuestos políticas y presupuestos con los que han ganado algunos amigos pero ha perdido el pueblo de Plencia después de haber insultado a nuestro grupo en el pleno llamándonos colaboracionistas de la dictadura la pregunta que le hacemos es se nos ha adelantado pero no la tenemos es si va a quitar el retrato que está de Isamari en la pared del ayuntamiento turno final por lo que se va a quedar en el quintero David el archivo está donde está no solo por las personas que son los concejales sino por ese gran equipo que está detrás y que nos prestan una ayuda diaria incomparable y está donde está sin lugar a dudas también bueno pues porque en nuestro también sin lugar a dudas es vital en nuestro buen hacer el tramado asociativo y las personas que a título personal trabajan por dar calidad a nuestra villa no queremos dejar de agradecer vengan donde vengan sean quien sean a todas esas personas que trabajan día a día por ofrecernos una plencha mejor me gustaría tener también una mención para las personas trabajadoras del ayuntamiento lo he hecho antes y lo ahora porque en su gran mayoría son profesionales al 100% que dan lo mejor de sí mismo para que tengamos el mejor de los habitamientos y por último afrontamos el reto de volver a ganar las elecciones afrontamos con gran ilusión y cargarnos de energía como podía ser de otra manera y si las personas de prensa quieren que volvamos a estar en la alcaldía desde luego quedaremos lo mejor de nosotros y nosotras mismas y si deciden que estemos en oposición la experiencia de los últimos cuatro años nos servirá para trabajar con honestidad y responsabilidad hay más que nos oscura un poquito de lo de ya la campaña electoral estamos otra vez un poquito en campaña no, luego, no ahí tú nos réplica Eli bueno, yo no he traído algo tan preparado como los compañeros de debate yo creo que gobernar no es fácil no, gobernar no es fácil pero vuelvo un poco a las ideas del principio me da pena como ha malgastado el crédito que le dio la oportunidad que le dio el grupo independiente he sentido pena en algunos momentos por las relaciones personales que hemos vivido dentro del ayuntamiento creo que un ayuntamiento fuerte que refuerce las relaciones las buenas relaciones personales entre todos los grupos políticos es fundamental para que el pueblo lo perciba y el trabajo fluya mucho más fácil se ha demostrado que en los momentos en los que hemos tenido entendimientos las cosas fluyen mucho mejor y yo creo que la clave de los próximos que gobiernen me da igual el color que tenga va a ser esa que tenga un verdadero empeño por lograr consensos dentro porque eso va a hacer mucho más fácil la tarea de afuera por cierto le debes una torta a David y te digo por qué después del pleno de investidura es una nota de momento para eso estoy yo para acordarte porque yo me veo todo después del pleno de investidura nos hicisteis una pequeña entrevista a la alcalde ya elegido en este caso a Kirchia la representante del grupo independiente y a mí y el alcalde normal además llevado por la euforia que supone el honor de poder gobernar un pueblo dijo que te dijo a ti pues va a ser muy interesante esta legislatura porque vamos a lograr muchos acuerdos y si no me das una toñeja perdón otra palabra era una cosa más gorda porque aquí no vamos a decir porque es horario infantil entonces le debes una porque no has sido capaz y me da mucha pena no has sido capaz de lograr esos consensos que nos hacen más fuertes eso como declaración de intenciones y es algo de lo que debíamos tomar muy buena nota los que sigamos me da igual en qué posición si sigo gobernando Bildu los que quedamos en la posición si gobernamos otros los que quedan en la posición o nos lo hacemos mirar como nos llevamos dentro y ponemos en común proyectos prioritarios para Plencia o mal vamos a andar ¿por qué? porque en este momento hay un carro de curro con perdón carro de curro se me ha salido así para Plencia que no va a haber manos para abordarlo para abarcarlo esa es la primera luego un poquito de crítica ya digo lo he hecho al principio pero creo que es verdad que Bildu os habéis quedado atrincherados no habéis tenido valentía para abordar temas que había que haber empezado a abordar porque es tiempo perdido David cuatro años sin meterle el diente al plan general de ordenación urbana que yo ya comprendo dices es que tenemos estos textos normativos que ahora vale pero empezamos a poner las cosas en marcha o no las abordaremos jamás la misma ordenanza de terrazas desde marzo del 17 paradas por qué no habéis buscado más apoyo en la oposición por qué no nos habéis tocado más la puerta es que podíamos haber sido muchas más manos trabajando por y para Plencia yo eso lo considero una pena en este mandato y luego he tenido la sensación porque además me lo ha transmitido la gente de que hemos vivido mucho en conflicto me lo ha transmitido gente amigos y amigos que venían de fuera a ver ¿qué pasa en Plencia? ¿por qué está todo el pueblo encartelado con unos carteles moraos? ¿qué pasa en Plencia? ¿por qué en pleno verano tenéis esas pintadas tan horrorosas en el frente de Arpillau? un pueblo que siempre ha recibido no me gusta la palabra veraneantes visitantes tal todos tenemos familia aquí en ahí afuera yo me da mucha pena que como alcalde no hayas tomado ahí esa iniciativa nosotros te pedíamos por favor que se retiren esas pintadas a la mayor pluralidad hemos tenido la ribera el rompeolas yo sé que es expresión popular muchas veces pero lo que no puede ser es tener un pueblo que aspire a ser a que reciba gente ya que los demás también disfrutamos de calidad de vida y tengas la ribera llena de pintadas desde mayo del 18 el rompeolas la zona del campo de fútbol empezamos a pedir alcalde por favor que se retene esas pintadas en mayo del 18 hasta octubre del 18 no se retiraron las de la calle la ribera y las del rompeolas y todavía luego aparecieron unas contra un concejal de este ayuntamiento nosotros fuimos el grupo que llevó a uno de los plenos esta cuestión para decir por favor no podemos consentir esas faltas de respeto y menos en una pared en una pared que la tuvo que borrar un ayuntamiento vecino entonces he percibido esa sensación de confrontación dentro del ayuntamiento y fuera que pienso que nos lo tenemos que hacer mirar y luego me ha dado mucha pena también y sin quitarle nada a ninguno de los barrios de Plencia cómo estalló cómo se dinamitó la relación con Isusquiza no quiero que se piense que primamos intereses sobre Isusquiza respecto a otros barrios no pero me ha dado mucha pena la cuestión de Isusquiza porque está muy difícil de sobrevivir y cualquiera que quiera perdona en término abordar los problemas de Isusquiza que no son fáciles que no son fáciles están ya tan estropeadas las relaciones tan heridos los vecinos y vecinas y me pareció que tuvisteis tan poca habilidad dinamitando la mesa de Isusquiza que va a ser otro gran tema abordar para quien le toque gobernar no iba a decir simplemente que era uno de los grandes temas que se nos había quedado en el tintero a ver si en el debate también electoral tenemos tiempo de abordar turno de réplicas este sí es voluntario bueno como todo si alguien quiere ejercerlo sería Bildu Grupo Independiente P9 si alguien ya da por fin y quitado si os pido brevedad hay una pintada que se nos ha acusado casi casi de hacerla tan pronto como tuvimos noticia de esa pintada yo llamé al alcalde del pueblo vecino que es donde se ubicaba la pintada hay que darle las gracias porque la misma actuó y se dejó esa pintada nos acusa de no quitar pintadas el servicio de limpieza vía ya quita pintadas continuamente esto es así y además tengo pruebas se nos acusa de dinamitar una mesa nosotros no hemos dinamitado nada no hay problema ni suspita que no se haya acordado hoy en día hoy a la mañana esta misma mañana hemos tenido reunión tanto con la asociación de vecinos y suspita visiric como con la comunidad de propietarios de suspita con los dos nosotros no hemos dinamitado ninguna mesa se ha envistado un problema de una manera que nos hubiera gustado que se solucione de otra pero lo que se le ha puesto es el cascabel del gato todos los temas que se han trabajado en esa mesa de la cuarta de los diez de uniones oficiales con su acta se han abordado todos absolutamente todos lo curioso es que una organización que lleva construida 40 años tuviera y tiene todavía unas deficiencias que nos habían temas problemas endémicos que nos habían abordado y el posicionamiento de este tipo de gobierno está recogido en esas actas que no éramos nosotros los que las redactamos firmada por todos los partidos con brevedad si no si no he entendido mal igual he entendido mal ha dicho que volveremos a ganar simplemente decir que Bildu no ganó las elecciones más que nada ese es un dato y que quede constancia porque es que oímos siempre una matraca que nos suena ya a otra cosa no estaba yo no me había cuenta que igual que igual he oído igual he oído mal volver a gobernar ah mal igual he oído mal lo he puesto lo he puesto lo he puesto lo he puesto por delante porque a veces uno también no oye todo correctamente simplemente pero el matriz está dicho mira cuando nos vamos del equipo de gobierno la actuación de Bildu y es la de al novio que le han dejado se pensaban que nos íbamos a quedar ahí arrinconados porque las relaciones que teníamos con el PNV no eran cordiales lógicamente habían conseguido la mayoría pero no habían conseguido la calidad eso es razonable nunca he oído ni nunca hemos proferido una mala palabra nunca hemos oído ni hemos proferido una mala palabra hacia ningún componente ni hacia el partido nacionalista vasco como tampoco hacia Bildu hasta que Bildu entra en una dinámica David la soberbia construye muros la humildad tiende puentes aquí se han tendido puentes entre gente que para otros podían parecer antagónicos dicho que da te quedaría tierra matar o si si claro mira yo te voy a poner un mensaje positivo porque siempre nos enzarzamos el fragor de la política municipal sabes que pasa que los que damos aquí somos muy frikis en el mejor sentido de la palabra que vivimos mucho esto unos y otros entonces y luego han pasado cosas muy duras en el mandato entonces a mi me gustaría quedarme con un mensaje positivo puedo que te veía pendiente de la cámara del que me estaban haciendo como que tenemos que terminar no no perdona perdona un mensaje positivo nosotros hemos aprendido como grupo municipal en este mandato yo he aprendido durante este mandato y he aprendido de Bildu y he aprendido del grupo independiente y me quedo con ese mensaje con positivo si somos capaces de trasladar eso al mandato siguiente nos quedemos cada uno en las posiciones que quedemos habremos avanzado y Plensia empezará a haber cambios seguro bueno pues nos quedamos con ese gorda además porque no era por las unes sí estamos todavía sí 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 pero igual se la dejo a ellos que te me hagan aleártela y puestos a decir bichos bueno pero esto ya es la contrarréplica David ya me has colado antes la petición de voto casi no vamos a dejarlo David Crestelo Elisabeth Uribarri Chelu Gómez de verdad muchísimas gracias ha habido momentos de tensión ha sido una legislatura convulsa pero bueno vamos a ver si efectivamente podemos poner los cimientos de una legislatura mejor sea en el lugar que os toque a cada uno ocupar para eso vamos a tener los siguientes programas invitamos a todos nuestros telespectadores a que sigan con atención la presentación de cada uno de cada uno de los programas electorales también conocer un poquito más en profundidad a los alcaldables y evidentemente el debate final que haremos con los diferentes partidos que van a concurrir a las elecciones municipales de Prencia y que quieren y que quieran evidentemente estar en estos estudios de Prencia es que Ricasco Gabón 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 venga borrón Marte a las elecciones municipales Gracias.